¿Qué es la plataforma de diálogos? Y queremos hacerlo desde lo que somos, una organización que representa a la empresa, una empresa que la entendemos como un ecosistema que está conformado por inversionistas que aportan el capital financiero, empresarios que aportan el capital de innovación, de emprendimiento, colaboradoras que aportan el capital humano, proveedores que aportan el capital tecnológico, un Estado que también aporta un capital muy relevante, el capital institucional y las reglas del juego en las cuales nos desempeñamos. Y sobre todo, unen consumidores y comunidades que nos aportan con el capital más importante, que es el capital de confianza. Así que desde esa posición, nuestro interés y nuestra intención es poner temas en el debate que son relevantes para la empresa y para todos sus integrantes. Y partimos el lunes con esto, hicimos una conversación que le llamamos El peso del género, para debatir sobre la inclusión de la mujer en el mundo de la empresa. Y hoy seguimos con este segundo diálogo, que le hemos llamado Odisea Parlamentaria 2019, Reformas Estructurales y Debate Legislativo. Y quisiera partir por agradecer a la senadora Jimena Rincón, el senador Andrea Lamán, el senador Felipe Castro, el diputado Giorgio Jackson, cuatro destacados líderes políticos de sus respectivos sectores, por su buena disposición a participar en esta conversación. Y también a la periodista Constanza Santamaría por moderarla. Creemos que esta es una conversación en torno a un tema muy contingente y relevante. Más que debatir sobre el qué o el contenido de las reformas, la idea es debatir cómo las estamos procesando, cómo las está procesando el proceso legislativo, cómo se están construyendo acuerdos. Y nos parece que hay ciertos síntomas que merecen un análisis precisamente de destacados líderes políticos que además están en el Parlamento, como los aquí presentes. ¿Y cuáles son esos síntomas? El primero, creemos que hay una cierta confusión muchas veces en el debate entre lo que es el objetivo de una reforma y los instrumentos para alcanzarla. Si ustedes ven, por ejemplo, el debate tributario, la profusión de intercambio de propuestas, de instrumentos que hemos visto estos días, a ratos ensombrece lo que debiera ser el protagonista, creemos, del debate político. ¿Qué objetivo inspira a cada sector político al enfrentar, por ejemplo, una reforma tributaria? Y por lo tanto, una pregunta que surge es ¿cuáles creen ustedes que deben ser el objetivo de esta reforma? ¿Incentivar la inversión? ¿Aumentar la recaudación? ¿O profundizar la productividad? ¿Todos ellos? ¿Cómo se equilibran? ¿O ninguno de ellos? Y quizás, ¿no es cierto?, se plantea que el sistema tributario hoy día tiene que mantenerse inalterado. Un segundo síntoma, creemos que hay una cierta relativización de los efectos que tiene toda reforma en la productividad y en el crecimiento. También de la evidencia internacional, de los análisis técnicos. Y muy importante, Chile no es una isla, por lo tanto, es bueno supesar lo que están haciendo otros países en esta materia. Hay que hacer un análisis, por así decirlo, relativo a lo que hacen otros. Entonces, quisiéramos también escuchar sus visiones acerca de cómo el proceso legislativo está incorporando, si es que lo está haciendo esta evidencia y estos análisis. Y en términos más generales, un tercer síntoma, dice, en relación con, en general, la calidad de nuestro proceso de formulación de leyes, tanto en su etapa previa al Parlamento como durante el Parlamento. ¿Les parece, por ejemplo, que la velocidad y premura con que estos días hemos visto cómo se intercambian propuestas para allá y para acá, son reflejo de un buen estándar regulatorio, de un buen estándar de discusión? ¿Y esto se hace a las horas previas de la aprobación de la idea legislar? ¿No les parece mejor que dicho debate se produzca precisamente donde corresponde, con la calma y transparencia que se da en la discusión en particular de un proyecto de ley con posterioridad a este hito que es la idea de legislar? Y permítanme un segundo ejemplo contingente. Después de haberse aprobado por unanimidad hace tan solo un año la ley que permitía, entre otras cosas, cambiar los antiguos medidores por nuevos e inteligentes, habla bien del proceso político el que frente a legítimas dudas de la ciudadanía, en vez de explicar con transparencia y franqueza el sentido de una regulación, se reaccione con cambios regulatorios reactivos, o bien se inste a las empresas a llegar a acuerdos voluntarios en una materia que es propia de la regulación. En fin, creo que son todos elementos muy importantes este debate para construir el país del Chile del siglo XXI. Nuevamente les agradezco especialmente su presencia acá y los dejo con la moderadora de esta conversación, Constanza Santavaría. Muchas gracias Bernardo. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Muchas gracias también a la SOFOFA por, creo que hay que reconocer, un intento por renovar la forma de plantear el debate y la discusión. Bienvenidos a Diálogos, SOFOFA, que nos han propuesto para el día de hoy un desafío súper importante que va a estar en las manos de ustedes cuatro, ¿cierto?, de los tres senadores y el diputado a partir de ahora, y ya está en las manos de ustedes, ¿cierto?, el debate legislativo. Odisea 2019, Odisea Parlamentaria, ese es el título de este diálogo, porque probablemente eso es lo que están enfrentando y lo que van a tener que enfrentar los legisladores frente a lo que el gobierno ha definido como sus reformas estructurales. Primero la modernización tributaria, que probablemente es la que nos concentre la mayor parte del debate aquí sobre cómo se está legislando, pero también está la reforma previsional, ya ha habido discusión sobre si hay que dividirla, no hay que dividirla, la reforma laboral, bueno, y también a eso hay que agregarles las reformas en el ámbito de la educación. Queremos darles gracias a los panelistas, ¿cierto?, a cada uno de ellos, al diputado Giorgio Jackson, al senador Felipe Casta, a la senadora Jimena Rincón y al senador Andrés Salamán. Tenemos de alguna manera aquí representados, no a todos los partidos, pero a un ambiente, por lo menos, un lote grande e importante, que además probablemente lo que ustedes planteen también va a liderar las posturas en sus propios sectores. También queremos agradecerles a todos los que se están uniendo a nosotros en este debate, en este diálogo, en realidad, los que nos acompañan a través del streaming, a través de las redes sociales, en vivo, nos pueden seguir a través de las páginas de Facebook y Twitter en arroba Sofofa Chile y también en el sitio web creado especialmente para esto, que es dialogosofofa.cl, dialogosofofa.cl. Les recuerdo también a todos los que están por redes sociales que pueden participar haciendo preguntas. También aquí vamos a tener preguntas presenciales, pero a los que están por las redes sociales nos pueden enviar sus preguntas con el hashtag dialogosofofa. Bueno, primero, Bernardo Larraín nos dejó planteadas varias preguntas y varias preguntas bien claras sobre cómo se está haciendo el debate legislativo. Yo quiero partir por plantearles a los cuatro el cómo se está legislando hoy día, cómo se enfrenta el debate legislativo en un año que se ha determinado, que se ha definido como el año crucial para llevar adelante, para sacar adelante las reformas estructurales, porque ya el próximo año vamos a estar con elecciones, por lo tanto este es el año del debate legislativo. El presidente de la República en sus reuniones con parte de los partidos de la oposición ha pedido colaboración para aprobar la reforma, modernización tributaria, ¿cierto?, especialmente y por lo menos les ha pedido el aprobar la idea de legislar. ¿Cómo se legisla en este contexto? En un congreso dividido, donde además el gobierno no tiene la mayoría. Voy a partir por la senadora Jimena Rincón, por ser la única mujer presente. Muchas gracias, Connie. Gracias por la invitación, Bernardo, y a mis compañeros de panel. Yo tenía unas slides, no sé si las podemos mostrar. Sí, ahí están. Bueno, no todo lo que brilla es oro. Ahí está el resultado de la elección presidencial, en la primera vuelta y la segunda vuelta. No voy a entrar en los porcentajes ni en los números, pero está claro y evidente que el presidente de la República gana una elección de manera apretada. En la primera vuelta casi un 37% y en la segunda vuelta, no alcanzo a ver los números, pero un 47 o 46%. 54, perdón, versus 45. Y lo digo porque este es un tema que de repente nos olvidamos. En un país que está, además, ustedes ven, en la primera vuelta bien dividido. Y de repente el propio presidente tiende a olvidarlo y su equipo tiende a olvidarlo. Y creo que es importante tener esto encima de la mesa cuando se plantea este debate y cuando él se plantea el escenario en el que está. Y cuando vemos la siguiente slide, que es el resultado de esa primera, no sé si la pueden pasar, no tenemos control, así que dependo de quien me ayude en esto. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ahí está. Cuando uno mira nuestra realidad en el Parlamento, la verdad es que la ciudadanía puso a la oposición del presidente en el Parlamento, en la Cámara y en el Senado. Y ahí está la cifra. Perdón, están mostrando, perdón, se adelantaron. Ahí están mostrando otra realidad más dramática aún que la de las mujeres, que la quería dejar para el tercer. Hay una anterior, no sé si me la pueden, se la saltaron. Está lento. Ahí está. No, volvimos a la primera. Hay una entremedio que da cuenta del resultado parlamentario. Y el resultado parlamentario tiene que ver con el resultado presidencial. Las cámaras se eligen junto con la elección presidencial. Y no sé si la vamos a poder ver, pero ahí se da cuenta claramente de quien la ciudadanía puso en el Parlamento a la oposición al gobierno. Y eso es un tema relevante. De los 43 senadores que tenemos, de los 155 diputados, el gobierno solo cuenta, ahí está, con 19 diputados y con, perdón, 19 senadores y con 72 diputados. Vale decir, la ciudadanía eligió y puso en ambas cámaras a la oposición. Y esto no es un hecho menor. Y a esto, obviamente, uno le puede agregar la tercera lámina, que es una reflexión que no podía dejar de ser, perdón, soy mujer, está bien. Y es que es la otra realidad. De las 43 senadoras, solo 10 mujeres. Y de las 120, cuántas, 155 diputadas, Giorgio, cuántas hay. Son 35 mujeres. O sea, la verdad es que esto también es brutal. Y tiene que ver con cómo estamos respondiendo a la representación de la ciudadanía. Hicimos una reforma, me siento parte de ella, fue parte de las transformaciones en las que participamos electoral. Pero todavía, obviamente, falta mucho que avanzar. ¿Por qué es importante esta lámina en la reflexión en la que nos invitaba Bernardo, en esta odisea parlamentaria? Porque siento, o creo, que el gobierno tiene el deber de entender esta realidad. Esta realidad con la que se enfrenta en el Parlamento, si quiere sacar adelante transformaciones, reformas, modernizaciones o como quiera llamarle a las leyes que lleva el Parlamento. Y lo digo, habiendo estado en el Senado, habiendo sido ministra, secretaria general de la Presidencia, o sea, conozco algo de esto, habiendo estado en el Ministerio del Trabajo, y habiendo además, volviendo además al Parlamento. Y creo que, y siento que el gobierno recién, el presidente recién, está dando luces de esto ahora. Esta invitación que hace esta semana, donde participan, ¿no es cierto?, los partidos de la oposición, donde los invita a un diálogo, que yo obviamente parto de la buena fe, que son diálogos sinceros, abiertos, para conversar de estas reformas que al gobierno le interesan, dan cuenta de ese ánimo. Ahora, está claro también que en el país no hemos sido capaces de construir consensos transversales sobre los desafíos que tiene el país. Y esos desafíos son en el ámbito, sin lugar a dudas, aquí veo a la ex ministra del Trabajo, previsional, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, en el ámbito tributario. Y uno podría dar innumerables ejemplos, pero también es bueno tener claro que la vida no parte con uno. La vida no parte, o el gobierno no parte, o el Estado no parte con el presidente Sebastián Piñera, como no partió con la presidenta Bachelet, y uno podría hacer muchos mea culpa respecto del gobierno anterior. Uno tiene que entender que los gobiernos tienen que respetar las buenas políticas públicas. Y en la medida que las respete, las robustezcas, se hace fuerte el Estado y el país, y eso permite el desarrollo. Y es obviamente, en ese escenario, fundamental reconstruir espacios de confianza, que creo que hemos perdido. Y hemos perdido a tal nivel que la ciudadanía, obviamente, reacciona frente a aquello. Y además, no podemos dejar o permitir que se siga instalando esta lógica de enemistades o de polaridades, donde la clave es el antagonismo. Las izquierdas, las derechas, lo bueno, lo malo. Pero, si me gusta uno u otro equipo de fútbol, la verdad es que son cosas que poco le importan a la ciudadanía. Al final del día, lo que le importa es cómo le vamos a resolver sus problemas y cuánto nos vamos a demorar en resolvérselos. Y ahí, algo que no dijo Bernardo, es que de repente pasan años, años, en asumir ciertos temas y resolverlos. Y uno podría dar varios ejemplos, ejemplos que a lo mejor para la ciudadanía son intrascendentes, como la ley de medio ambiente, que llevamos, ya perdí la cuenta de cuántos años, o la reforma a la ley de ISAPRES, que claro, afecta un 14% solamente de la población, pero lleva más de 8 años en discusión. O otros temas como, uno que me tocó a mí iniciar en el año 2010, la imprescriptibilidad de los delitos de abusos contra menores, que recién estamos aprobando en una de las comisiones, donde nos ha tocado aquí con el senador intervenir. Y otros, mucho más profundos, donde también nos damos muchas vueltas y la ciudadanía requiere urgencia en la solución. Y ahí, Connie, dos ámbitos o dos aspectos que hoy día no podemos obviar. Para finalizar, porque vamos a seguir la idea. La sociedad civil, mucho más encoderada, y un contexto económico del país que tampoco es ajeno al contexto mundial. Y me paro y después sigo. Senadora Andrés Salamán, el gobierno debe entender esta realidad, que son minoría en el Congreso, si quiere llevar adelante sus reformas, ha dicho la senadora Jimena Rincón. ¿Cómo se hace eso, transando, transando, transando? A ver, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo quería hacer un pequeño comentario antes de entrar directamente en lo que dice la Connie. Tenemos, obviamente, como dice la Jimena, tenemos un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso y, por lo tanto, este año va a ser un año, obviamente, de muchas negociaciones. Yo tengo una preocupación, a partir de lo que está pasando con la reforma tributaria, que es que creo que la discusión o el debate, que ya no sabemos si es prelegislativo o no sé qué cosa es, porque todavía no se aprueba ni siquiera la idea de legislar, se transforma en algo particularmente hermético. Y, en definitiva, la opinión pública se ve incapaz de seguir cuáles son las posiciones que tienen las distintas partes en el debate. Yo creo que había, Connie, y hay una cierta sabiduría en la forma en que está concebido el debate legislativo. Se vota en general, y en general, ¿cuándo uno vota, por ejemplo, en contra? Uno vota en contra en dos hipótesis. Cuando sostiene o cuando cree que la materia que está arriba de la mesa no requiere legislación, o cuando uno considera que la orientación de la legislación que el Ejecutivo envía es completamente equivocada. Entonces, cuando no se dan esas circunstancias, y es lo que ocurre en la mayoría de los proyectos, entonces se vota a favor de la idea de legislar. Y, posteriormente, viene todo el proceso de indicaciones, de propuestas, que es precisamente lo que en el caso de la reforma tributaria está corriendo antes de, siquiera que, en definitiva, se inicie el proceso legislativo. Entonces, yo me temo, Connie, que esto pueda conducir a lo siguiente. Un debate legislativo democrático es aquel en que las partes, o sea, que la ciudadanía, de verdad, entiende lo que está discutiendo, sabe qué posición tiene cada cual, y puede discernir cuál es correcta, o cuál es incorrecta, cuál lo representa, cuál no lo representa. Como decía Bernardo, con este intercambio de memos que se ha producido en las últimas semanas, yo creo que ni siquiera los expertos tributarios son capaces de seguir el debate. Si esto se va a producir durante todo el año, la distancia que va a existir entre los debates fundamentales del país y la ciudadanía va a ser enorme. La segunda cosa, ¿qué es lo que debe hacer un gobierno que está en minoría? Yo lo voy a decir con todas sus letras. Yo creo que un gobierno que está en minoría tiene que estar preparado para ganar o perder, por así decirlo, legislativamente. ¿A qué está obligado? Está obligado a ser fiel con su programa de gobierno. O sea, lo único que un gobierno no puede hacer es decir, mire, ¿sabe qué más? Me olvido de lo que yo le prometí a la ciudadanía. Y si está en mayoría, como era el gobierno anterior, es bastante simple, porque en definitiva se presentan los proyectos y los proyectos avanzan. Cuando está en minoría, tiene que cumplir esa obligación frente a su electorado y decir, bueno, estas son las propuestas y estas son las reformas. Y debe buscar acuerdos porque de lo contrario, simplemente la legislación no prospera. Pero esto también tiene un límite. Y el límite es, por así decirlo, la distorsión, la dilución, no sé si esa palabra existe, de la orientación general del proyecto. Porque si en definitiva la negociación conduce a un resultado completamente distinto del resultado esperado al inicio, o sea, por ejemplo, si la reforma tributaria, el propósito del gobierno es que sea una reforma pro-inversión y finalmente, a partir de las negociaciones, terminamos con que la reforma es anti-inversión, obviamente que el gobierno, en definitiva, no puede estar dispuesto a esa situación. Pero parece que está dispuesto. Bueno, ahí está el punto. Yo creo que el gobierno en este minuto tiene que resolver en todas las reformas hasta dónde ceder y hasta dónde no ceder. Y tiene que estar absolutamente preparado para que en definitiva la oposición rechace algunas de sus reformas. Y ahí es donde yo engancho con lo, y termino engancho con lo que decía al principio. Si se produce un rechazo de la reforma tributaria o la reforma previsional, lo fundamental es que la opinión pública sepa y pueda enjuiciar cuál fue la conducta que tuvieron los actores. ¿Quién fue el que cedió? ¿Quién fue el que no cedió? ¿Quién fue el que fue intransigente? ¿Quién fue el que no fue intransigente? ¿Quién fue coherente? ¿Quién no fue coherente? ¿Quién fue incoherente? Pero para eso, tiene que haber mucha más transparencia en el debate, porque si no se produce esa transparencia, es muy difícil que la ciudadanía pueda evaluar quién, como quien dice, hizo las cosas bien y quién la hizo mal. Entonces, en resumen, creo que el debate corre el riesgo de hermetizarse al punto que la ciudadanía no lo pueda seguir. Y en segundo lugar, el gobierno tiene que resolver, en cada caso particular, cuál es el esfuerzo que él tiene para los efectos de sacar adelante la reforma. Y yo creo que el esfuerzo tiene un límite conceptual, que es que la reforma inicial no se desvirtúe en sus términos. Eso. Diputado George Jackson, ¿cómo se legisla en este contexto y con los elementos que han nombrado aquí? Que se da la impresión que lo que se le está pidiendo, especialmente, por ejemplo, al Frente Amplio, es de la posibilidad de que se legisle y ahí negociamos el tema. ¿O hay que mantener la idea de, si es una mala reforma, como probablemente ustedes piensan, en el caso de la reforma tributaria, hay que de frente a cerrarle la puerta a la idea de legislar? A ver, bueno, además de saludar a las personas que están acá, que nos están viendo, que organizaron esta conversación, creo que hay un punto de partida desde lo que comentaba Jimena respecto a la composición del Parlamento. Y en particular, frente a los temas de previsión social o de materia tributaria, el Ejecutivo tiene atribuciones exclusivas para innovar en esas materias. El Parlamento no puede tomar iniciativa. Por lo tanto, por definición constitucional, somos más bien reactivos frente a materias que se refieren a previsión o al ámbito tributario. Estamos hablando de que el gobierno, el año pasado, y yo comparto con Andrés, que hay una... O sea, los gobiernos tienen que ser, al menos inicialmente, optimistas con respecto a las promesas que hicieron y tratar, intentar de poner esos principios sobre la mesa, pero la ciudadanía generó un contrapeso, un contrapeso a través del ámbito parlamentario en el cual se vio representado, no un, como le dicen los gringos, winner takes all, o sea, como que el que gana gobierno gana también el Parlamento, sino que generó un contrapeso, dada la proporcionalidad del sistema electoral. Y el gobierno partió con una estrategia, el primer año, que es la estrategia de los acuerdos, que llegó a algunos avances, por ejemplo, en materia de infancia, se llegaron algunas agendas concretas en las que se pudo ir avanzando y que, más o menos transversalmente, se generó ahí una posibilidad de ir avanzando. Pero, al mismo tiempo que decía política de acuerdos, yo recuerdo que el primer periodo, sobre todo el primer semestre, fue muy intensivo en cuanto a actos administrativos, que fueron bien impugnados, hubo varias interpelaciones, no sé si recuerdan, era una invivalencia entre, por un lado, política de los acuerdos, y por otro lado, avanzar quizás en el límite de las atribuciones que tenía el Ejecutivo en lo administrativo, y eso generó pugnas y tensiones. Ahora, desde un tiempo a esta parte, mi impresión, es que el gobierno ha adoptado algo, ha caído en lo que siempre dijo criticar, o siempre criticó, que son medidas que, a través del antagonismo de las encuestas y del desprecio a la técnica, cayeron en el populismo. Siempre se criticó, por parte de los sectores de gobierno, la idea del populismo. Y es cierto que, con la emergencia en Chile, también de sectores, digámoslo, más de extrema derecha, que no están en el gobierno formalmente, se generó una tendencia del gobierno a una pugna por su electorado más duro. Y esa pugna por el electorado más duro, mi impresión, es que llevó o empujó al gobierno a adoptar esta estrategia de algunas iniciativas que, por más que no hayan tenido tanto énfasis en términos de impacto masivo, pero han sido simbólicamente ejes en los que se ha construido un antagonismo hacia las encuestas. Estamos hablando del tema de control de identidad a menores, estamos hablando del tema de aulas seguras, estamos hablando del tema que tiene un impacto súper acotado como política pública, y eso es bien transversal en términos de los expertos, pero vemos a la ministra Cecilia Pérez, vocera del gobierno, diciendo muchas veces los argumentos académicos no logran ver la realidad. O vemos a la ministra de Educación diciendo, esta vez se debe escuchar más a los padres y quizás menos a los expertos. O se dice al presidente Piñera, se lo escucha diciendo que la oposición es antipatriota. O se le dice al ministro de Finanzas Públicas, de Hacienda, diciendo que esto no lo hagan por el gobierno, háganlo por Chile. Eso es, por definición académica, un enclave populista de antagonismos. Pareciera que el gobierno está leyendo más a Ernesto Laclau que lo que harían gobiernos anteriores. Y eso es un fenómeno que el gobierno criticó bastante en su momento y que hoy día podemos ver que en ese código antagónico, casi gramchiano, el gobierno lo está tratando de adoptar con las encuestas que salen semanalmente con preguntas que, reconozcámoslo, son bastante tendenciosas. Entonces, uno puede ver el gobierno ahora, yo espero que no sea simplemente para la foto y para dividir a la oposición, el citar a todos por separado una reunión en la cual se han manifestado buenas intenciones, pero lo que se espera es que se traduzca en hechos concretos. ¿Qué es lo que uno, a ver, el gobierno en materia tributaria si quiere modificar lo que logró en acuerdo con, lo que se logró en acuerdo con los empresarios, con todo el Congreso, casi en unanimidad, tiene que hacer un esfuerzo importante. Todavía no conocemos en materia tributaria, para entrar a un ejemplo, cuál fue el impacto en régimen de esta reforma. Eso se va a saber recién con la operación renta que se realiza ahora en el mes de mayo, vamos a tener recién los resultados de la reforma en régimen. Estamos hablando de querer transformar lo que al principio decían, no, es solo una modernización y después se transparentó, no, no era una modernización, era una reforma estructural, no, era propime y ahora reconoció el gobierno con lo que pasó ayer, que no era una reforma propime y ahora la están tratando de convertir en una reforma propime. Decían que no era regresiva y ahora se hayan dado después de que hubo una mesa técnica a decir, es cierto, hay que hacer compensaciones, son injustas, son suficientes o no esas compensaciones, está bien. Y yo me agarro para finalizar el punto de lo de la idea de Gislar con algo que decía Andrés Alamán. Es cierto que uno rechaza la idea de Gislar o discute la idea de Gislar, en este caso hemos estado seis meses o un poquito más, y uno entra a decir, ¿tiene sentido o no modificar las reglas existentes? Es decir, el beneficio de la duda, o sea, como la responsabilidad de convencer de que es algo mejor es de quien impulsa la iniciativa, de quien quiere cambiar lo establecido. Y en este caso el gobierno no ha sido capaz de convencer ni a los técnicos, no del Frente Amplio, de la oposición que en esto hemos tratado de trabajar de manera coordinada y no nos ha logrado convencer, no se trata de decir, ¿saben qué? Están diciendo una cosa acá adentro si en verdad le haría bien al país pero hacia afuera estamos diciendo no, es muy mala. No, no se trata de eso, realmente no nos han convencido desde el argumento, desde la técnica, desde los principios que se sustentan y por lo tanto mi impresión y en ese juzgar que tiene que hacer la ciudadanía que yo comparto que si uno rechaza tiene que hacerse cargo de las cosas que rechaza, al menos hasta ahora no hay nada en un país tan desigual como el chileno que justifique una reforma tan regresiva como la que está planteando el gobierno. Pero esa discusión no debiera darse al interior del Congreso, no debiera darse esa discusión. Se está dando al interior del Congreso. Sí, pero... Se está dando, llevamos seis meses. Pero una vez que se entra, cuando se aprueba la idea de legislar se puede empezar a entrar al área chica. Una cosa bien pequeña porque la idea de legislar se cuenta como, oye, pero ¿cómo no quieren discutir si querían los tributos? Hoy día está la oportunidad y nosotros le hemos dicho al Ejecutivo para entrar en esa materia que es perfectamente posible avanzar en las coincidencias y no en aquellas cosas que tenemos diferencias. Una ley corta hoy día a favor de todo lo que pusieron las pymes ayer se ha puesto que se aprueba con unanimidad y con casi discusión inmediata. Pero es distinto que por hacer pasar una cosa el gobierno esté jugando al todo o nada y me parece que eso tampoco es sano para los acuerdos de jugar al todo o nada. Bueno, Felipe Kast, senador, volvemos a la pregunta inicial. Ya vamos a entrar en el detalle, digamos, de cómo se hace el debate legislativo, si es válida la famosa cocina tan famosa que hizo cierto Andrés Saldívar o no. Pero quiero preguntarte, Felipe, sobre el concepto general de cómo se legisla en este contexto. Un gobierno que, según lo que ha dicho el diputado George Jackson, está gobernando para la galería. Yo primero quisiera, cuando se dice que se está jugando al todo o nada, lo dice George, me parece bien insólito cuando dice que voy a votar en contra de la idea de legislar, es justamente jugar al todo o nada. Cuando uno aprueba la idea de legislar, se abre un proceso de discusión. Ahora, a tu pregunta más global, yo sí creo que el problema que estamos teniendo hoy día es que, y creo que sí es una responsabilidad de la oposición tenerla, es lo que decía al principio de la discusión sobre el objetivo de esta reforma. Yo creo que cada sector político, ya sea el Frente Amplio, la Nueva Mayoría, Chile Vamos y quien sea, tiene que hacerse la pregunta de fondo si es que, ¿cuál es tu propuesta política para aumentar el crecimiento económico? Y si realmente creemos que el crecimiento económico es un elemento central de nuestro modelo de desarrollo. Y yo lo que veo ausente en el debate y por eso creo que es importante partir primero con los objetivos. Uno puede eventualmente que llegue Jimena o Giorgio o cualquiera, esta es nuestra propuesta y realmente creemos y aquí están todos los expertos que dicen que va a aumentar el crecimiento económico con esto. Ah, y esta es la que dice Felipe Larraín y Chile Vamos. Pero siento que el debate ha sido completamente al revés. No hay una coincidencia de los objetivos de necesidad de aumentar el crecimiento económico y perdóname Giorgio pero a esta altura ya sabemos bastante de los déficits de la reforma tributaria anterior. Sabemos que recaudó menos de 2.000 millones de los que se suponía que iba a recaudar. Sabemos que afectó el empleo, sabemos que afectó también la capacidad de nuestro crecimiento potencial. Entonces, yo honestamente creo que para mejorar ojalá el nivel de debate, más allá de centrarnos simplemente en la idea de legislar que me parece positivo, ojalá que la aprueben y ojalá que si es que el día de mañana quieren votar en contra de algunos elementos lo voten en contra. Pero yo sí creo que desgraciadamente tal vez la lógica de consensos que había en su minuto en la época de la concertación que no eran como algunos critican una lógica simplemente de querer llegar a acuerdos para abandonar las convicciones propias. Yo creo que había un genuino interés de escuchar al otro con sus mejoras para poder plantearse al futuro. Y en base a esta reforma tributaria yo creo que primero es definir los principios. Primero queremos generar crecimiento económico y yo creo que la reintegración que plantea el gobierno efectivamente busca aquello. ¿Alguien podrá tener otra alternativa? Perfecto, pero yo creo que el corazón de la reforma, uno de los elementos centrales que es la reintegración justamente busca promover mayor inversión. Paralelamente necesitamos tener una discusión de reforma tributaria todo el tiempo claramente que no. Ojalá que pudiéramos tener un debate de reforma tributaria que nos dure 10 años. Y por lo mismo creo que hay ciertos principios de equidad vertical, de equidad horizontal, que debieran ser los elementos que nos ordenen. Y yo creo, por lo menos he visto de parte del Ministro de Hacienda, la mejor disposición a evaluar cada uno de ellos. A mí hay cosas de la reforma que me gustan, hay otras que me habría encantado que estuvieran, nosotros desde Bópoli hicimos una propuesta integral de reforma tributaria que planteaba bajar los impuestos corporativos a 25%, creemos que tenemos que ser más competitivos a nivel internacional para atraer inversiones. Pero eso lo plantearon en un comienzo y después nunca más se escuchó. Lo hemos planteado todo el tiempo, todo el tiempo. Y de hecho, había una discusión también sobre cómo logramos y una restricción que puso el Presidente de la República que me parece relevante, que es no podemos bajar la recaudación. Esa la fijó el Presidente. Tenemos déficit que acumulamos y por lo tanto una restricción razonable. Y por lo tanto, a la pregunta de cómo estamos legilando, yo honestamente creo que más que decir, y lo que decía un poquito Jimena al principio, son mayoría en el Congreso, por supuesto que sí. Pero eso no exime a la oposición de tener una agenda pro crecimiento agresiva, que es ojalá un patrimonio que construimos desde el año 90 y que graciadamente siento que como impronta política se ha ido perdiendo. Yo quiero tomarme de esa última parte que dice el Senador Kast acerca de cuál es el objetivo de esta modernización tributaria como lo dice el Gobierno, pero que en realidad es una reforma tributaria o reforma a la reforma. Porque básicamente no hay, probablemente, no hay transparencia o no hay unanimidad en cuál es el objetivo de la reforma. Porque tú la planteas, Felipe, como la necesidad de incentivar e impulsar la inversión y el crecimiento económico. Jimena, ¿es eso el objetivo de la modernización tributaria o es mayor recaudación? ¿O es impulsar a las pymes? ¿O la verdad es que no es necesaria una modernización tributaria y hay que dejar inalterable el sistema como está después de la reforma que hizo el Gobierno anterior? A ver, yo no defino el objetivo de las reformas y menos en esta reforma porque creo que lo dijo bien Giorgio. Creo que lo dijo bien Giorgio, hay ámbitos donde nosotros, ninguno de los cuatro nos encantaría, pero no tenemos facultades legislativas y este es uno, el tributario, el otro es el de pensiones. Claro, pero si tú crees que el sistema hay que mantenerlo inalterable... Déjame, yo creo que todas las reformas, todas las leyes son perfectibles, todas, por principio. Bernardo Tocada, el de los medidores, famosos medidores inteligentes o desinteligentes y a esta altura, es perfectible, por mucho que se haya legislado el año pasado, todo es perfectible. El tema es que seamos capaces y lo decía al inicio, yo ponía las slides de la conformación del Parlamento no como un cortapisa, sino que como una foto de cuál es el escenario donde el gobierno se enfrenta para efectos de que entienda que tiene que conversar sin renunciar y yo comparto lo que dice Andrés, son un gobierno con minoría en el Parlamento, lo que no significa que tú renuncies a priori a lo que quieres hacer, pero obviamente que si lo quieres hacer tienes, en el contexto de lo que tienes que sacar vía legislativa, ya, no vía administrativa, tienes que conversar con tu Parlamento y tu Parlamento es mayoritariamente opositor a ti desde el punto de vista de los votos, no de las ideas porque uno puede coincidir en algunas ideas o en muchas ideas. Y ahí, el objetivo de la reforma, hay que preguntarle al gobierno qué es lo que quiere con la reforma. Ellos planteaban modernizar la reforma tributaria, si es modernizarla, si es adecuarla, si es mejorarla, si es recaudar más, que lo aclare el gobierno. Hoy día tenemos una discusión que es parte del proceso legislativo, que también es bueno que la gente lo sepa porque de repente se instalan cosas en la opinión pública que son bien complejas. Parte del proceso legislativo es la etapa en si aprobamos o no la idea de legislar. Y las consideraciones ya las hizo Andrés. En este caso en particular hay un tema que es bien difícil y es que cualquier cosa que nosotros planteemos, la verdad es que si el Ejecutivo no lo hace suyo, no va a ser parte del debate. Pero ya ha hecho suyo bastante de las propuestas. Estamos hablando de una vez que ya se apruebe la idea de legislar. Por supuesto, pero ya el gobierno ha mostrado disposición a incluir una cantidad importante de medidas que se le llaman compensatorias que ha propuesto la oposición. Connie, pero el senador Lagos Beber, por ejemplo, planteaba ayer, creo que fue antes de ayer, decía, separemos las cosas y vámonos con todo aquello en lo que hay de acuerdo. Podríamos partir por las pymes, por ejemplo. Hay una serie de cosas que ellas están planteando. De hecho, las pymes se oponían a que les modificaran el 14-TER porque la verdad es que ya están bastante de acuerdo con lo que se hizo en ese ámbito. ¿Por qué se los vamos a cambiar si la verdad es que ha funcionado bastante bien? Pero hay cosas que a lo mejor les tenemos que mejorar a las pymes. Después el gobierno dice, en el ámbito de las modificaciones tributarias que tenemos que hacer, planteaba los impuestos verdes. Yo quiero sentarme a conversar con el gobierno los impuestos verdes porque ya en el gobierno anterior, donde yo era partidaria del gobierno anterior, afectamos al sector del agro de manera no leve, de manera importante. Entonces, conversemos los impuestos verdes porque no nos vayamos a mandar un segundo impacto que obviamente tenga consecuencias en ese sector que no sea hoy día capaz de ser medida y que al final en vez de ser pro-productividad sea a la inversa, una medida que contenga el crecimiento. Y tercero, el gobierno dice, vamos a rebajar impuestos y les vamos a recuperar estos impuestos que rebajamos vía aumento de fiscalización y aumento de otros impuestos. Y yo no estoy en contra de que no se fiscalice, se tiene que fiscalizar y todos tenemos que pagar. Pero la pregunta es, vamos a aumentar impuestos indirectamente vía IVA a la gente más sencilla, por ejemplo, en las plataformas digitales. ¿Eso es una buena medida? Y es una pregunta que tenemos que hacerle a todos aquí los que nos están escuchando. El senador Alamán. Yo creo que... Quiero agregar una cosa. Todos los papeles. Calle el ruto. ¿Es válido? ¿Hasta dónde es válido? Y tú lo proponías en la primera intervención. El transar. Porque efectivamente lo que tiene que hacer el gobierno aquí es negociar, ¿cierto? Si no, no va a lograr hacer... Lograr acuerdos. Lograr acuerdos. Bueno, la palabra negociar suena fea, pero la verdad es que eso es lo que se hace. Pero es que eso es lo que se hace. Hay que construir acuerdos. Y en esa pasada, digamos, y en ese proceso, ¿cuál es el límite? Porque se puede terminar convirtiendo en cualquier cosa, esta reforma u otras. Yo creo lo siguiente, Connie, yo creo que es curioso lo que ocurre aquí. Yo creo que... ¿Te agrego cuál es el objetivo de la reforma? No, está bien. Voy a eso. Porque parece que no está claro. No, yo creo que está súper claro el objetivo de la reforma. Para el gobierno, la reforma tiene básicamente dos objetivos. Que sea una reforma pro-inversión y ahí está el tema de la integración, ahí está el tema de las pymes, ahí está el tema de la depreciación instantánea y que sea pro-simplificación. Aquí pasa una cosa curiosa, porque la oposición, frente a esos dos objetivos, que da la impresión que los comparte, porque ¿cómo podría no compartir que sea pro-inversión y que sea pro-simplificación? Pro-inversión. Dice, a sus dos principios, yo quiero agregarle... Lo que no comparte, que no está claro que los instrumentos propuestos logren eso. A ver, pero a eso... El gobierno tampoco sea claro. A eso voy, voy exactamente a eso. Frente a esas dos premisas, la oposición dice dos cosas. Dice, mire, yo quiero que la... Está bien, ahí están sus dos puntos. Los dos puntos míos son que la reforma no disminuya la recaudación y que la reforma no sea regresiva. La verdad de las cosas es que a partir de esos cuatro principios, dos de cada lado, uno podría decir la negociación está muy bien encaminada, a lo menos en lo general. Pero resulta que sigue trabada. Entonces, y sigue trabada por razones que yo francamente no logro entender y en la cual uno podría especular. El argumento que hace la oposición de que hay que negociarlo todo antes incluso de la idea de legislar, porque el gobierno tiene iniciativa exclusiva, yo creo que es un argumento que no vuela pero ni dos centímetros del suelo por una razón muy simple, porque el que tiene la manija, el que tiene el sartén por el mango en un congreso en que tiene mayoría es propiamente la oposición. Si en el debate en particular el gobierno no quiere acoger algunas de las propuestas que la oposición formula, entonces la oposición tiene un argumento irrebatible. Mire, si usted no me toma mi punto, le voy a rechazar toda la reforma y obliga, por así decirlo, al gobierno o a acceder o que en definitiva no se produzca el resultado y en definitiva fracase la reforma. Yo lo que creo de verdad, no quiero imputarle intenciones a nadie porque no correspondería, pero yo por ejemplo vi hoy día en el diario al futuro presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Él decía que para él lo fundamental era que no hubiera reintegración, que no hubiera integración. Bueno, si esa es la posición que tiene, lo único coherente que tiene que hacer es votar en contra ni de legislar porque está en contra de uno de los elementos fundamentales del proyecto. Entonces, a la pregunta tuya, Connie, yo creo que lo que hay que hacer es en una negociación hay que primero tratar de definir los objetivos. En este caso se definieron, creo yo bien, por ambas partes los objetivos. Después entiendo que fuese el diputado Pepe Aut o no sé quién que dijo lo siguiente, dijo, mire, ya que tenemos definidos los objetivos, no discutamos primero los instrumentos sino concentrémonos en los objetivos porque los instrumentos pueden ser muchos. Bueno, eso es probablemente la discusión en particular. Entonces, lo que yo creo es que en definitiva y esta es mi aseveración, ojalá que estuviera equivocado, yo creo que en el final del día la oposición no tiene interés en aprobar esta reforma ni en general ni en particular. Y en consecuencia lo que está ocurriendo es una simple, es casi un juego de máscara donde unos dicen una cosa otros dicen otra cosa. Y si fuera así, ¿qué debiera hacer el gobierno en algún momento debiera sincerar y decir, ¿saben qué más? Hasta acá nomás llegamos con las negociaciones, esto es lo que hay porque el resto va en contra del espíritu de lo que el gobierno define como su reforma y arriesgarse a que se la rechacen con el fracaso que significa para el ministro de Hacienda. Es que ahí está el punto, yo no veo a lo imposible nadie está obligado. Yo lo que veo como desenlace es algo absolutamente parecido a lo que dice la CONI con un agregado de lo que debe hacer la oposición. Hay un punto en que el ministro de Hacienda tiene que decir, mire, yo he hecho todo este esfuerzo, este esfuerzo no ha sido considerado suficiente por la oposición, yo no puedo ir más lejos que cada cual asuma su responsabilidad. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la oposición? La oposición tiene que ponerse el antípode y decir, mire, la verdad de las cosas es que el gobierno no hizo el esfuerzo que tenía que hacer. Y entonces juzga la opinión pública. En eso no existe el debate democrático. La estrategia del gobierno no está haciendo esa, está haciendo hablar, hablar y aceptar, aceptar y... Hasta un límite. ¿Cuál es el límite? Por eso el límite se fijará, por ejemplo, ahora en si las compensaciones son suficientes, no son suficientes. Yo estoy diciendo desde un punto de vista político, yo no soy el ministro de Hacienda. Lo que yo haría a la pregunta tuya, ¿hasta dónde hay que llegar? Uno tiene que llegar todo lo que puede en la búsqueda de los acuerdos hasta que se desfigure la iniciativa original y pierda sentido. ¿Y no se ha desfigurado todavía? Es que yo tengo la impresión que no se ha desfigurado, pero está cerca. Entonces, estamos en un punto que es propiamente la importancia política de este debate. Yo creo que tanto el gobierno como la oposición tienen que estar preparados para que en definitiva la reforma no prospere. Y a diferencia tuya, no quiero imputar eso, pero yo no creo que el gobierno fracase si en definitiva finalmente se encuentra con una oposición que en definitiva con la cual no alcanzó acuerdos. Es un fracaso si no logra pasar una reforma que ha definido como estructural. Yo no lo veo así. ¿Por qué no lo veo así, Connie? Por una razón muy simple. Porque es la opinión pública la que a poco andar juzga tanto al gobierno como a la oposición. Vamos a la oposición. Diputado Jackson, lo que ha dicho el senador Alamán es que la verdad es que aquí la oposición no quiere por ningún lado aprobar esta, ni en particular, digamos, ni en general esta reforma tributaria. ¿Es el caso de ustedes? ¿Ustedes creen que hay que mejorar, cambiar en algo el sistema tributario o habría que mantenerlo inalterable como está en este minuto después de la reforma anterior? A ver, disculpen si me doy la vuelta larga, pero el régimen tributario que teníamos antes de la reforma del 2014 fue un régimen 100% integrado en base a retiros, ya que es básicamente lo que se está proponiendo con algunas mejoras, las tasas van a cambiar y hay algunos cambios, pero básicamente lo que se está proponiendo es volver al modelo previo a la reforma. Yo soy más bien partidario del sistema clásico de impuestos, de un sistema donde se desintegra lo que es el impuesto del capital, de las empresas y por otro lado después lo que tienen que hacer las personas. Ese es el modelo más simple si es que uno lo cree, como se pone a ver modelos comparados que es lo más simplificado, ese es el modelo más simplificado. Si el gobierno hubiera optado por simplificar también estaría hablando de renta presunta y no está hablando de renta presunta. Si hubiera hablado de modernizar también estaría hablando de esos temas, pero no lo está haciendo. El objetivo del gobierno dado que no puede tocar la tasa por un tema recaudatorio es mandar una señal política. Las Avalor, Standard & Poor's y también Moody's están diciendo mira, esta reforma no tiene tanto impacto en el crecimiento. No tiene tanto impacto. También hay un debate técnico con respecto al impacto que podría tener más bien para retirar dividendos antes que para poder invertir en la propia empresa. La OCDE ha dicho lo contrario. No hay evidencia de que una reforma de este tipo vaya a tener un impacto significativo en crecimiento. Eso es algo donde el gobierno tiene que mostrar, tiene la carga de la prueba. Por otro lado... ¿Pero en todo caso sería un objetivo para ustedes? Obviamente. Obviamente que es algo bueno que haya crecimiento. Nosotros no somos ante crecimiento. Para eso hay que discutir cuáles son esos instrumentos que permitan... Y voy a lo que decía Felipe. Incentivar la OCDE. Voy a decir lo que decía Felipe. La OCDE en 2018... La OCDE en general es bien pro gobierno, es bien diplomática, pero la OCDE también estuvo a favor de la reforma anterior. La OCDE en 2018 en su economic survey o en el tax, en el reporte que hacen con respecto al sistema económico y a los impuestos, dice... Y yo me junté en París con uno de los encargados del sistema tributario. Dice... Básicamente Chile debiese aumentar su carga tributaria. O sea, aumentar y expandir el gasto. Principalmente para dos temas. Uno para productividad y en productividad se centra principalmente en materia educacional, en materia de innovación y por otro lado en lo que es reducir las desigualdades. Son los dos objetivos que saca la OCDE con respecto a Chile. ¿Cómo aporta...? Felipe decía, bueno, pero ¿cómo lo hacemos para mejorar el crecimiento? Bueno, yo diría que no se hace bajando el presupuesto en ciencia, tecnología y más de... Que es lo que hizo el gobierno con el tema... La ley de presupuesto el año pasado. Esas son formas en las que no se hace. Si me preguntan a mí, yo obviamente pondría más énfasis en lo que es investigación, desarrollo, transferencia tecnológica. Pero lamentablemente no se está tomando ese camino y se está tomando el camino, entre comillas, fácil que es traer o encontrar formas de traer como facilidades o simplificaciones al sistema tributario. Y va a terminar, Connie, acá no se trata de la simplificación. O sea, estamos hablando que la reforma que propone el gobierno lo que hace es que como efecto neto le rebaja la carga tributaria finalmente en cerca de 640 millones de dólares a las mil empresas más grandes de Chile. De los 833 millones de dólares que cuesta la reintegración, 640 millones de dólares. Que son las que generan la mayor inversión. Son para las más grandes empresas, las mil más grandes empresas. que son las que generan la mayor inversión en el país. Claro, pero cuando tenemos que, por ejemplo, todo el presupuesto, si uno le dice al gobierno toda la materna infancia y los niños primero, toda la materna infancia va a ir primero, ¿cuánto es el neto si es que se aprueban todos los proyectos en aumento? 200 millones de dólares. Y lo que está diciendo el gobierno es que le quiere bajar 640 millones de dólares. El triple que es lo que estamos destinando supuestamente para la agenda prioritaria, a las mil empresas más grandes. Entonces, cuando se habla de prioridades pareciera que estar los súper ricos primero y no los niños primero. Pero esas son las empresas que generan empleo. O sea, no estamos hablando solamente de... Cuando nos piden a nosotros como oposición que tenemos una postura política y nos dicen aprueben esta reforma, yo digo muéstrenme que esto no va a tener un efecto negativo en la distribución del ingreso. Es algo así. O sea, ¿cómo vamos a hacer otra cosa que no defender? Eso es lo que a mí me... de repente me saca un poco de mis casillas en términos del debate. Obviamente que estoy preocupado por la progresividad en uno de los países más desiguales del mundo. Y por lo tanto, bajo ese concepto, ¿tú crees que habría que mantener el sistema tributario? ¿No necesita modificaciones? Yo ya lo he dicho. Yo ya lo modificaría para las pymes porque muchas quedaron atrapadas en el semi-integrado o por distintos factores. Yo modificaría todo el tema de fiscalización del IVA, obviamente, y con esa recaudación podríamos hacer millones de cosas en las que podríamos estar de acuerdo, invertir más... Pero para entrar en esa discusión hay que aprobar la idea de legislar. No, porque está, como decía anteriormente, el corazón de la reforma no es el tema pyme. El gobierno si presenta una ley corta sobre pyme lo aprobamos inmediatamente. El corazón es la reintegración. Entonces, lo que se discute con la idea de legislar es la reintegración. Y, en mi opinión, cuando Chile tiene, en términos comparados, una tasa tributaria que es del 9,45 la corporativa, porque si comparamos corporativa, la chilena es del 9,45 porque el resto se chutea, se puede chutear hacia adelante. Entonces, creo que ha sido poco honesto el debate en comparar sistemas que son desintegrados con el sistema chileno que es semi-integrado y tiene simplemente una tasa del 9,45. Senador Kast, ustedes, dentro de las propuestas que cuando fue la discusión presidencial y los debates presidenciales y tú lo acabas de decir también, propusieron, de hecho, la rebaja de la tasa corporativa, algo que fue en algún minuto comprometido por el gobierno pero después no se da la impresión que no flotó políticamente y que no flota políticamente esa idea. Y cuando se escuchan los empresarios que están aquí presentes, digamos, lo que ellos sostienen es que la tasa corporativa chilena está por sobre el promedio OCDE que tienen en la primera recaudación de los países de la OCDE en cuanto a impuestos a la empresa y que lo que han hecho todos los países como Gran Bretaña, Francia ha sido ir bajando esa tasa en forma progresiva. ¿Qué pasa y qué tiene que hacer el gobierno? Porque el gobierno da la impresión de que le cerró la puerta completamente a esa alternativa y da la impresión que no flota políticamente para nada. Yo creo que probablemente el gobierno tomó una decisión de justamente hacer gestos para que el proyecto se apruebe. Yo creo que efectivamente lo positivo habría sido hacernos también la pregunta del objetivo ¿cómo somos más competitivos a nivel global? Si esto fuese una autocracia claramente no tendríamos por qué estarnos preguntando muchas materias pero cuando tú compites con el resto del planeta a que efectivamente venga la inversión y no nos olvidemos que el crecimiento económico es un fin para generar empleo si obviamente cualquier inversionista puede agarrar sus cosas y en 24 horas está en otro país invirtiendo. Por eso te digo que a mí me preocupa que estamos demasiado focalizados en cómo tal vez hacerle el gallito al gobierno cómo criticar más que en proponer cuando aquí me dicen Giorgio y Jimena que en realidad el peso de la prueba está en el gobierno yo creo que el peso de la prueba está en todos nosotros en poder tener un debate de verdad por inversión si no es este bueno compitamos con distintas ideas pero la política no es simplemente el arte de estar yo en la oposición y por lo tanto el peso es la prueba del ejecutivo todos tenemos responsabilidad en esto y cuando Giorgio me dice que en realidad el sistema no integrado es lo que corresponde yo le digo ojo hay un principio en temas tributarios bien básicos que es la equidad horizontal que él quiere el fondo gana lo mismo pague lo mismo la desintegración rompe básicamente con eso automáticamente por mucho que tú tengas a las pymes con ciertos beneficios pero lo rompe automáticamente entonces la integración claramente está basada en construir un sistema tributario que tenga principios básicos que nos permitan construir un sistema tributario del siglo XXI entonces yo no veo en esta discusión a veces que nos quedamos pegados en la lógica de decir que en realidad acá la reintegración atenta con ciertos principios siento que hace justo lo contrario tú puedes compensar de hecho las compensaciones que está buscando el gobierno va justamente lo que decía Giorgio poder tener una recaudación tributaria que no la podemos bajar esa fue una restricción que se le impuso la reforma y claramente hoy día dado que tú mismo lo dijiste tenés un 9% de impuesto que tenés que pagarlo cualquier emprendedor que esté por sobra fuera del 14 de hoy día o fuera de la excesión de las pymes entonces te estoy diciendo que efectivamente eso lo contiene la reforma lo contiene entonces la integración lo que busca es justamente construir pilares sólidos para una reforma tributaria que no la estemos cambiando cada cuatro años entonces va mucho más allá y creo que nos quedamos empantanados en la discusión pequeña que desgraciadamente nos hace que simplemente el peso de la prueba está en el ejecutivo cuando tú dices ok yo quiero ver que efectivamente este proyecto tributario nos ayude no afecte efectivamente la restricción del ingreso yo creo que es una discusión completamente legítima pero creo que votar en contra de la idea de legislar lo que da la señal y yo creo que la ciudadanía está cansada a nosotros en esa lógica de simplemente hacerle daño porque es del otro color político lo decía muy bien Jimena al principio yo creo que el clima de acuerdos de poder construirlo con técnicos de poder efectivamente sentar las bases de una política constructiva y no simplemente quedarnos en la pelea pequeña es muy a mí estéril y no comparto con muchas de las críticas que se le hacen a esta reforma tributaria que en realidad está pensada para los más ricos si tú miras todas las compensaciones que se están haciendo muchas de ellas también van a ser pagadas por los más ricos lo que hace el sistema al final del día es ordenar una reforma tributaria y si es que hay algunas modificaciones que se quieran hacer en la discusión en particular es completamente posible que se haga vamos ya a Giorgio pero primero me estaba pidiendo la palabra la Jimena pero te quiero agregar una cosa y preguntar cuánto pesa el debate técnico el argumento técnico en reformas complejas como son una reforma tributaria y que generan impactos que a veces no nos alcanzan a dimensionar en la discusión del Congreso por ejemplo tú nombrabas los impuestos digitales o sea es evidente que algo hay que hacer ahí hasta toda la discusión de qué se hace con las empresas digitales hoy día la economía digital nos ha puesto ese desafío pero la respuesta uno tiene ciertas dudas de cuánto soporte técnico tiene hay que grabarlas con tanto hay un análisis real estoy pensando en cómo hacen ustedes el debate legislativo y el trabajo legislativo de qué impacto va a tener eso en algo que es totalmente nuevo qué es lo que está haciendo el resto del mundo por ejemplo en esa materia el título del debate es pertinente la odisea parlamentaria créeme que es una odisea desdoblarse y estar en terreno y además estar estudiando no solamente los temas de tu comisión yo estoy en cinco sino que además los temas donde no estás en comisión esta no es mi comisión pero obviamente es un tema que es pertinente y es importante los impuestos que son son una convención mediante la cual nos ponemos de acuerdo para recaudar y cubrir necesidades o desafíos o proyectos países que decía Peña el otro día que habían desigualdades inmerecidas para que son los impuestos para que no hayan desigualdades inmerecidas y cuando vemos esta reforma Connie primero yo no me opongo a que legislemos pero tampoco me gusta que le rebajemos a las empresas y lo compensemos vía fiscalización porque resulta que primero no estamos haciendo la pega hay que fiscalizar y si por la vida de la fiscalización vamos a tener más impuestos significa que tenemos una cantidad de impuestos que no estamos recaudando y creo que en materia de mejorar o revisar la tributación conversemos con los expertos porque ellos son los que llevan al día a día y aquí quiero poner un tema encima de la mesa hubiera no mandado memos a nadie pero si he estado estudiando los temas como estudié la ley de pesca en su minuto y me opuse a la ley de pesca sin saber lo que pasaba tras pambalina y como estudié el postnatal parental con los técnicos y yo era una política técnica porque conocía el tema y salió una muy buena ley o sea uno tiene obviamente que trabajar con los técnicos y en el tema de los impuestos hoy día la CMPC seguro que tributa por el 14B que él se ha integrado pero la verdulería el almacén los puestos chicos por el 14A la gran mayoría de las empresas tributan por el semi integrado y resulta que tenemos un tema que es súper injusto en el país porque la gran recaudación probablemente se hace en las grandes empresas no en las pequeñas y queremos ir a fiscalizar el IVA donde en la gran mayoría de las empresas que son las pequeñas que está bien que se haga yo creo que todos tenemos que pagar el IVA aquí voy simplifiquemos el tema simplifiquemos los impuestos ok los integramos pero uniformemos las normas hoy día todas las empresas sociedades anónimas tienen que repartir utilidades sobre el 30% obliguemos a todas las empresas a que tributen y a que repartan 30% y que paguen impuestos por el 30% y ponemos una base mínima a todo el país y empezamos a transparentar las cosas porque cuál es el problema de la integración y qué es lo que se discutió en la reforma 1 que mediante el famoso FUT las empresas no retiraban guardaban no retiraban entre comillas guardaban la plata y no había recaudación fiscal y cuando no hay recaudación fiscal no pueden enfrentar los desafíos que no necesariamente tienen que ver con definiciones de programas de gobierno tienen que ver con seguridad con pavimento con iluminación con embalses temas que en el Maule son tremendamente relevantes entonces queremos simplificar bueno discutamos técnicamente simplifiquemos pero no puede ser que rebajamos impuestos y los recuperamos por la vía de la fiscalización porque la fiscalización la deberíamos estar haciendo igual igual Senadora Lamán voy a agregar otro punto que lo dijo Jimena sobre digamos cómo afectan los impuestos en general las leyes pero cómo afectan los impuestos a determinados sectores y ahí uno le da la impresión que el resultado que sale al final de una reforma como esta también depende del lobby y de la influencia que tenga cada uno de los sectores a través de ustedes lobby que se realiza y que está regulado etcétera pero tú hablas de los agrícolas porque obviamente son los de tu región pero las propuestas son 1500 millones de dólares pero pero estoy pensando en los impuestos verdes que afectan también y cuando hablamos de que se quieren ampliar por ejemplo o que se quieren aumentar los impuestos verdes pero los impuestos verdes afectan a una a un sector de las fuentes de contaminación que son solamente un sector de las fuentes fijas por lo tanto si se aumenta ese impuesto va a afectar solamente a ese sector y hay otro sector enorme que queda afuera que uno no sabe si es por porque tiene más poder porque tiene más lobby o porque realmente es justo lo que está ocurriendo bueno ese ¿cómo se hace esa parte? bueno eso tiene una sola respuesta eso tiene una sola respuesta que es transparencia absoluta en el debate legislativo cuando se legisló respecto a los impuestos verdes por ejemplo quedó un signo de interrogación en relación a la cementera y a las fundiciones entonces todo el mundo dijo ah que lo de las fundiciones tiene que ver con Codelco dejémosla fuera no es así de esta de esta tributación por lo tanto la única la única forma de y quedó fuera y quedó fuera entonces habría que preguntarle habría que preguntarle lo que estuvieron en esa negociación si fue una razón técnica si hubo lobby y habría que preguntarle al ministro de Hacienda de la época por qué en definitiva se adoptó esa determinación pero vuelva a lo mismo aquí lo que importa es que la discusión sea mucho más transparente pero yo quiero volver un segundo atrás porque yo creo que Giorgio Jackson hizo una yo creo que hizo una cosa muy importante en términos de transparencia yo de verdad lo aprecio él explicó claramente que él no es partidario de un sistema de impuestos integrados y es partidario de un sistema desintegrado una persona que puede ser así no puede votar a favor de la idea de legislar de este proyecto porque es absolutamente contradictorio es absolutamente incoherente si lo que este proyecto pretende como parte de su corazón es integrar y uno está plenamente convencido de que el sistema tiene que ser desintegrado tiene que votar en contra y desde mi punto de vista lo tiene que decir fuerte y claro desde el principio ahora ¿qué es lo que ha ocurrido con la integración? esto es interesante al parecer la posición de Giorgio era originalmente yo diría que casi general la de la oposición por lo menos dejarlo semi como estaba Giorgio más que desintegrarlo completamente pero la discusión mutó a una cuestión distinta a decir mire parece que no estamos tan en desacuerdo con integrar siempre que tengamos adecuadas compensaciones entonces ahí surgieron la discusión de las compensaciones y alguien dijo revisemos toda la lista de exenciones que puedan existir para ver si ahí hay alguna que no se justifique y que de alguna manera nos permita compensar ahí surgió no es así el tema de los impuestos verdes bajar como quien dice el umbral de las emisiones no dejar absolutamente a nadie afuera ahí empezaron a discutirse si se podía hacer algo con la bolsa o no se podía hacer algo con la bolsa pero si uno lo piensa es una discusión secundaria pero que en definitiva no se condice con la definición inicial entonces lo que yo sostengo es que el gobierno debería haber sido más claro para dejar en evidencia si la oposición está o no está de acuerdo con integrar el sistema porque si eso sigue estando en la nebulosa y eso sigue estando en la bruma toda la discusión que se hace es una discusión simplemente para la galería porque si yo ya tengo tomada la decisión de por una razón de fondo porque yo creo que es perfectamente legítimo lo que piensa Giorgio ¿cómo no va a ser razonable que alguien diga mire el sistema tributario debe ser completamente desintegrado pero hay una cuestión de coherencia entonces yo creo que pero lo que está tratando de hacer el gobierno en el fondo es evitar llegar a ese punto donde tal vez le rechacen su idea de legislar y está tratando es que ahí está la omisión ¿sabes por qué? porque ahí lo que ocurre es lo siguiente que la discusión se torne una discusión absolutamente circular porque lo primero que desde mi punto de vista el gobierno debería haber obtenido de la oposición es una definición absolutamente clara respecto del tema de la integración porque son dos discusiones completamente distintas si alguien dice como el futuro presidente de la cámara yo no quiero integrar bueno es una discusión si yo digo mire estoy dispuesto a que la integración se compense es otra discusión entonces yo vuelvo a mi punto esencial yo creo que lo que falta en esta discusión es mucho más transparencia y si yo le critico algo al gobierno no es que haya hecho concesiones porque yo creo que ha hecho las concesiones que debería hacer creo que está en el límite pero creo que ha hecho lo que debería hacer lo que yo creo que no ha logrado es clarificar bien frente a la opinión pública lo que estamos verdaderamente discutiendo eso es lo que yo le echo menos Giorgio a ver creo que yo creo que los sistemas impositivos en general nunca son fines sino que en general son medios para fines por lo tanto yo sí creo que el mejor sistema dentro de lo que he estudiado y lo que he analizado y sobre todo por la experiencia chilena de muchos años con un sistema integrado en base a retiro es un sistema desintegrado ahora yo voté a favor en el primer trámite de la reforma pasada de un sistema 100% integrado pero sobre renta atribuida ¿qué es lo que pasó? que saltaron las voces sobre todo en el sector empresarial y dijeron por ningún motivo ¿no? era 100% integrado ¿ya? era 100% integrado pero era sobre renta atribuida es decir sobre la renta del año por lo tanto no podían postergar los impuestos como se habían planificado muchas veces y por lo tanto años de pérdida años de ganancia cuánto retiro optimizar en la tasa que quisieran ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa? que los representantes gremiales de la empresa fueron a negociar con el Senado fueron a negociar con el Ministro y le dijeron por favor bueno además de las campañas y los pagos de insertos no estaca Bernardo el tocayo Bernardo Fonten que hizo insertos ¿no? las campañas que realizó ¿para qué? para conseguir por favor un acuerdo que fue casi de brazo arriba pero no terminó con los brazos arriba pero unánimemente en el Senado diciendo ¿saben qué? semi-integrado esto es mucho mejor sí está bien un 9,45 pero tenemos un margen para poder postergar los impuestos ¿no? que es el 65% de ese 27 entonces ¿qué es lo que pasa? después de que hay un acuerdo de esa envergadura el cual yo rechacé cuando volvió a la Cámara pero que se aprobó con un 95% más o menos de aprobación después de eso que se supone que le da sostenibilidad a un sistema tributario antes de que esté en régimen se plantea reintegrar sobre base retiro o sea lo mismo que teníamos antes entonces yo al menos creo que si es que el gobierno quiere integrar de vuelta bueno que los principios que están detrás de la integración se discutan y si es que eso significa bajarle 640 millones de dólares a los sectores de más altos ingresos entonces ¿qué es lo que digo yo? mira si sobre principios no sé a mí no me gusta el sistema integrado pero compénsemelo y me dicen impuesto digital las compensaciones que ha presentado el gobierno hasta el momento no son suficientes para ustedes el gobierno inicialmente quería sostener este regalo a las mil grandes empresas incentivo regalo proinversión como queramos llamarle esos millones los quería compensar cobrándole a las pymes una fiscalización más dura en el IVA todos tenemos que pagar el IVA está bien pero si recaudamos mil millones por el IVA gastémoslo en algo que quizás valga un poco más la pena y esa era la discusión por otro lado el gobierno dice ya ok compensemos y qué es lo que dice impuesto verde yo estoy súper de acuerdo con los impuestos verdes pero qué es lo que pasa el impuesto verde por definición es un impuesto correctivo las externalidades negativas que produce una actividad y se va a acabar no es una compensación el mejor impuesto verde es el que no se cobra el mejor impuesto verde es el que no se cobra porque significa que la política surgió efecto la gente no contamina y se diluye estamos en un año crítico donde a 12 años más puede ser que no haya punto de retorno y se diluye y se acaba exacto la idea si no exista entonces el gobierno después dice no IVA digital yo estoy de acuerdo con que no exista competencia desleal entre aquellas plataformas o servicios que sí pagan IVA y aquellas que no le preguntamos al gobierno sobre la técnica ojo gobierno eso sí yo antes de aprobar esto que me parece razonable en términos de que no haya competencia desleal quiero saber cómo si es que tienen algún análisis de sensibilidad en la elasticidad de estos productos de la clase media si les va a impactar y hay algo de análisis técnico pero el gobierno dice mira no tenemos ningún análisis entonces ¿qué es lo que digo yo? no son medidas compensatorias no puede un impuesto indirecto compensar un impuesto a la renta del más grande capital no puede entonces cuando a mí me dicen hay compensaciones suficientes es cierto el gobierno ha hecho gestos para la galería ha mostrado apertura en el tema de PYME yo estoy súper de acuerdo por eso digo si se divide el proyecto lo aprobamos de un suácate y le mostramos al país que podemos llegar a acuerdos pero en algo que por esencia le rebaja esa cantidad de impuestos que es más que lo del esfuerzo que hacemos en ciencia y tecnología que es más que lo que hacemos el esfuerzo en los niños que supuestamente están primero en la fila es más que todas esas cosas ¿cómo me piden aprobar eso? yo solo le podría aprobar si es que lo compensan de una manera progresiva y cuando se transparenta ese debate yo creo que sale mucho más a la luz que como las diferencias que existen en torno a esto porque podemos llegar a coincidencia en muchos puntos tributarios pero esa rebaja que es supuestamente un incentivo a la inversión al menos a mí no me van a pasar ese gato por libre ahora esta no es la única reforma obviamente esta es la que la que está concentrando la atención en este minuto pero vienen otras como la reforma previsional igualmente importante la laboral y ahí también yo me tomo de un planteamiento que hizo Bernardo en sus palabras iniciales de de cómo encuentran ustedes tal vez haciendo una revisión mea culpa si podemos ponerlo así el estándar de formulación y de discusión del debate legislativo Bernardo puso como ejemplo la famosa ley de los medidores inteligentes o no inteligentes aprobada hace un año y que da la impresión de que nadie se dio el tiempo da la impresión por lo que está pasando ahora que dio el tiempo de revisar efectivamente quién iba a pegar el medidor inteligente hay diferente argumento no era eso lo que se estaba legislando etcétera pero uno se pregunta cómo es posible que un año después estemos en esta discusión y la gente con razón se queja de por qué van a pagar ello y que haya que sacar una especie de sombrero digamos cartas debajo del sombrero para resolver un tema de una aparentemente mala legislación o tal vez no han sido capaces de defender la legislación entonces ahí que es un caso puntual es un tema súper puntual pero que que tiende a reflejar en lo que pasa muchas veces en el Congreso bueno yo honestamente creo Connie que lo decía muy bien en la introducción desgraciadamente hoy día hay una incapacidad de decir cosas impopulares por el mundo político que es realmente nefasto y vi a varios parlamentarios que presentaron proyectos de ley al año de haberlo aprobado diciendo perdón no supe lo que firmé lo que aboté yo encuentro que eso realmente más encima es una gran no entender ni siquiera el proceso regulatorio el proceso regulatorio que tenemos en este caso es súper simple y es que en el fondo tú tienes que una rentabilidad a la empresa que hace esta gestión sobre los costos de inversión por lo tanto por supuesto y por eso el nivel de populismo ahora que yo lo decía recién hace un rato que veo incluso el mismo Giorgio diciendo que él se arrepentía de haber votado esa ley honestamente encuentro que el nivel de populismo que estamos llegando es muy dañino para la política porque al final del día era mucho más simple decir mire esto en realidad lo que tenemos que hacer si quieren discutir sobre la rentabilidad de las empresas que están hoy día operando en los sistemas regulados perfecto eso es una discusión de fondo eso es por transparentar de que efectivamente aquí y es un proyecto que de hecho impulsó Maximo Pacheco en su minuto la expresidenta Bachelet no es que haya sido algo que le haya tratado de pasar a gato poliebre por lo tanto creo con preocupación de que hoy día el liderazgo político está dispuesto a votar cosas impopulares lo que pasó con gratuidad en la educación superior fue una vergüenza o sea como si hicimos niños primero en la fila tuvimos al país bailando para dar gratuidad en la educación superior y nos gastamos más del 50% de la reforma tributaria pasada en poner gratuidad en la educación superior que al final fue una gran mentira que ni siquiera logramos gratuidad en la educación superior para todos 30% de los estudiantes de la educación superior hoy día tienen gratuidad entonces y si había un sistema que era mucho todos sabíamos lo sabemos todos que hay un sistema mucho más justo que es un sistema donde tú no pagas mientras estudias cumplen el mismo propósito de entregar el derecho a la educación superior y después le devuelven la mano al país una vez que te gradúas entonces yo sí veo con preocupación en el marco de esta conversación de que el proceso legislativo y eso no está eximido al gobierno no está eximido a nadie muchas veces está dándose con una lógica de la incapacidad de enfrentar momentos impopulares y espero que lo hagamos porque de lo contrario vamos a desprestigiar aún más la política y en ese sentido ¿qué te parece la solución que está haciendo el gobierno en el caso por ejemplo de los medidores llegar a un acuerdo con las empresas yo creo que es un esfuerzo paliativo muy menor que en el fondo trata de compensar una crisis política que se generó por culpa del sistema completo en el fondo en vez de yo quiero transparentarlo que el presidente dijo una cosa que era muy cierta en su minuto cuando estuvo en un matinal después le vino la horda de críticas por decir una verdad que es muy cierta que al final cuando tú pones un costo mayor y tú decides técnicamente porque esto lo decidió el gobierno con sus técnicos pasado y el actual también de que eran buenos los medidores alguien lo tiene que pagar si la plata no cae del cielo Giorgio tú votaste esa ley y por qué la votaste a favor porque a ver el proyecto original tenía que ver con cómo se forzaba de alguna manera las distribuidoras a que en casos de fuerza mayor principalmente centrado en la catástrofe tuvieran que responder y se detectó que había un problema que efectivamente ese proyecto que se aprobó inicialmente en la Cámara de Diputados después en el Senado que habían empresas o sea que habían personas que eran dueñas y por lo tanto la empresa decía que era expropiatorio eso se argumentó en el Senado y se vuelve algo distinto que se votó sin discusión porque era el último día y había que aprobarlo para el tema del terremoto y la verdad es que para hacer bien honesto en la redacción del proyecto cuando uno no está metido en una comisión son 25 comisiones hay veces donde no logra ver la magnitud de aquello que viene en un tercer trámite y que uno espera que la sapiencia colectiva de un órgano colegiado haya podido detectar sobre todo por parte de quienes eran los autores originales del proyecto que uno dice chuta hace un proyecto yo lo redacto lo presento después va al Senado que era transversal y vuelve y sigue siendo transversal bueno me imagino que los que redactan el proyecto habrían detectado algo distinto y yo encuentro a diferencia de lo que se mencionó antes que es bueno hacerme las culpas cuando uno se equivoca yo no creo que sea algo malo no creo que sea populista decirme equivoqué yo creo que eso es algo que le falta a la política ser más humana decir mira sabes que hay veces donde cometemos errores y yo creo que en todo el problema es porque se equivoca y lo que sí yo quiero dejar claro es que de hecho yo soy autor de un proyecto de ley que presentamos ahora que no tiene que ver con hacerlos opcionales o no tiene que ver con una materia que si bien no tiene que ver con el tema de los mediores inteligentes que yo en Twitter dije mira sabes que al parecer no hay como un problema tan grande con respecto a eso salvo que a pesar de que tenemos un monopolio a perpetuidad en materia de distribución y que no tenemos sistema de retail de distribución como hay en otros países y por lo tanto quizás el medidor no se aprovecha tanto pero más allá de eso discutamos como lo que lo que no se está discutiendo que es la renta o sea la tasa de descuento que le estamos dando a las distribuidoras que es de 10% real y por lo tanto cuando hay un informe de la CNE que dice mira debería ser 6,5 bueno nosotros pusimos un proyecto de ley que transitoriamente ponía 6,5 y que en régimen pone lo mismo que le pusimos a la eléctrica que es que hay un panel que fije cuál es la tasa de descuento y eso tiene un impacto en las tarifas para los usuarios y eso para mí no sé no sé si para el resto para mí no es populista para mí es decir oye no puede ser que los usuarios le estén pagando una rentabilidad y capital muy superior a la que debería ser ya pero no voy a sumar estamos ya en el tiempo senadora Lamar no es populista empezar a legislar ahí a la rápida sobre la marcha en base a la reacción de la gente de Twitter de la calle que es como da la impresión que se está legislando y si no se legislara entonces los parlamentarios nos criticarían porque estamos coludidos con las empresas o porque no somos capaces de resolver los problemas sí pero aprobaron una ley primero bueno sí yo creo que Giorgio dio una explicación razonable de lo que fue la aprobación de esa ley ahora uno podrá decir pero no es el reflejo de lo que pasa muchas veces en el Congreso o es que es un caso excepcional yo de verdad cuesta cuesta juzgarse a uno mismo yo en general no creo no es así que el Parlamento elegirle groseramente mal que elegirle mal respecto de los aspectos técnicos que están en la discusión si uno revisa lo que son en definitiva las legislaciones más importantes hay un trabajo bastante serio la Jimena mencionaba por ejemplo una ley que no tiene que ver con asuntos económicos pero que va a ser una innovación muy importante la imprescriptibilidad de los delitos de abusos contra menores con lo cual vamos a dar un paso extraordinario en un proyecto que es iniciativa de la Jimena pero que vamos a dar un paso extraordinariamente importante en esta materia nos vamos a poner bastante a la vanguardia de la legislación ahí se escuchó a 30 especialistas entonces yo también creo que hay una caricatura en esto de que los parlamentarios no hacen la pega que simplemente no escuchan las opiniones de nadie eso no es verdad obviamente que somos humanos y no todas las cosas saldrán perfectamente bien pero especialmente si uno mira comparativamente yo creo que el Congreso chileno funciona razonablemente bien puede funcionar mejor por supuesto que puede funcionar mejor pero hay una demagogia y suponer que tiene que funcionar en forma perfecta porque tampoco eso es posible Jimena yo respecto al tema de los medidores yo soy autora de la modificación no era ni gobierno ni legisladora cuando se legisló esto y creo que no es populista hacerlo menos en un tema tan sensible como ese o sea que lleguen a tu casa además con la notoriedad que ha tenido este tema que lleguen a tu casa a decirte que te van a conviar el medidor que todo lo que hay en las voces de la opinión pública es que te va a subir la cuenta que te va a afectar la salud que etcétera 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 tú tienes el deber como representante popular de legislar o sea no puedes ponerte una careta y no asumir el tema hubo un error no deseado como dice Giorgio pero hay un error en el tema y perdón ¿es un error por qué? yo creo que es un error yo creo que es un error porque no puedo suponerle mala intención no sé si pero la ley original lo que finalmente se establece que aquí cualquier a ver que las empresas reguladas tienen que invertir mi convicción y lo voy a decir en términos simples para que nos escuchen los que están en la casa mi convicción es que una empresa que quiere cobrar un servicio que presta y que necesita un medidor para calcular cuánto va a cobrar requiere poner un medidor ese medidor no tiene por qué pagarlo la persona que usa el servicio ya pero lo tiene que pagar la empresa pero va a terminar pagando en la tarifa pero la tarifa es regulada y ahí vamos a ir a una segunda discusión que algo puso Giorgio encima de la mesa que tiene que ver con la tarifa y cómo se calcula la tarifa que es otra discusión ya pero esa es otra discusión pero tenemos que darla pero también es engañar a la gente decirle que lo va a pagar la empresa lo va a pagar lo voy a pagar yo a través de mi cuenta no es engañar a la gente porque así como en el servicio de agua en el servicio de electricidad en el servicio de agua todos los servicios regulados tenemos que mirar qué es lo que está pasando ya porque cuando a mí perdón yo soy senadora igual que creo que todos mis colegas de terreno y diputados cuando llega una persona con su cuenta de luz o su cuenta de agua y me dice senadora mire lo que me están cobrando por el servicio de alcantarillado y me subió este mes de una manera grosera pago más por alcantarillado que por el agua tenemos un problema y si nosotros no nos hacemos cargo de eso y las compañías no entienden que hay un problema y yo celebro que una de las compañías no haya querido sentarse a la mesa porque al menos le dio vergüenza sentarse a la mesa y pensar que con 10 lucas íbamos a resolver este problema o pensó que era injusto Bernardo Larraín vamos a invitarlo a hacer una pregunta por el hecho de ser el dueño de casa tiene ese derecho no porque vamos a abrir ahora vamos a abrir ahora el panel tenemos algunos minutos para preguntas presenciales y también de la gente que ha mandado preguntas a través de las redes sociales pero vamos a partir por el dueño de casa muchas gracias creo que ha sido una conversación muy interesante así que tenemos espacio para extenderla un poquito más para que hagan preguntas de todos los que quieran hacer preguntas se ha hablado de técnica, política, populismo cocina y una cosa bien relevante que creo que es importante que se profundice en esta conversación es la importancia de traer esa técnica en forma transparente sobre todo al debate para el legislativo y cuando uno habla de técnica no hay que hacer un sentido peyorativo la tecnocracia que algunas veces se dice que en algún momento capturó la política la técnica siempre es relevante otra cosa es la discusión de un objetivo político que debe ser el debate principal de actores políticos pero esa técnica por ejemplo les doy un ejemplo una cosa que no la vi 100% ni tiene en el debate cuando uno habla de que es importante reactivar la inversión yo creo que todos lo comparten ¿no es cierto? así por lo que nos ha dicho segunda pregunta ¿es el sistema tributario un instrumento adecuado para incentivar la inversión? ¿puede serlo? bueno puede haber diferencias de opinión pero supongamos que lo fuera cuando se habla de inversión creo que el diputado Jackson dijo una cosa bien la dijo la pasada pero que es relevante distinguir los dos conceptos una medida tributaria tú dijiste la integración puede ser un regalo o un incentivo a la inversión es bien importante hacer esa distinción si el debate tributario es sobre regalos o sobre sacarle a este para pasarle a este otro bueno por supuesto que es un debate completamente yo no sería partidario de una medida que simplemente que le da plata a unos digamos salvo que se entienda como un incentivo a la inversión y por lo tanto cuando yo pienso en la inversión ¿quién hace la inversión? ¿cuál es lo que se debe incentivar cuando hablamos de inversión? creo que yo se debe incentivar dos cosas uno la empresa que está creciendo la pyme que quiere duplicar su tamaño y desafiar al incumbente grande que está cómodo en un mercado por ejemplo no es solamente la pyme como tal es la pyme que crece cuando pasa de su umbral de 50.000 UF que define las pymes viene el infierno no queremos incentivar que esa pyme pase de vender 50.000 UF ojalá a un millón de UF y desafíe al incumbente grande ese es un primer factor la empresa que quiere crecer no pongamos el debate por tamaño de empresa como si la inversión fuera virtuosa si la hace el pequeño y poco buena si la hace el grande la inversión es buena en sí mismo si es que consideramos que es buena la inversión eso no está en el debate ese análisis técnico no lo veo en el debate político segundo tema segunda manera de traer inversión atraer capitales de afuera un proyecto de inversión es muy probable lo haga una empresa grande, pequeña o mediana obviamente utiliza su propio capital las propias utilidades que genera que son grabadas por el impuesto de primera categoría o bien trae capital de afuera y tenemos que incentivar que ese capital venga ¿creen ustedes que es indiferente que Chile tenga una tributación en las empresas de 27% de las más grandes de la OCDE tanto como tasa como total recaudado cuando Irlanda tiene un 12,5% o Singapur un 15% o Inglaterra un 17% y el promedio de la OCDE un 24% si queremos la inversión hay que reactivarla por dos medidas muy simples incentivar el crecimiento de la empresa e incentivar en el fondo que los capitales por así decirlo de Amazon que puede instalar un data center en cualquier parte del mundo porque la economía digital no importa la ubicación geográfica no importa más bien las condiciones que ofrece ese país para traer a Amazon entonces ¿dónde está esa evidencia técnica? ¿dónde está el análisis de lo que están haciendo otros países? porque no es una isla Chile cuando pensamos un sistema tributario tiene que hacerse en comparación con lo que están haciendo otros no podemos ser tan presuntosos de decir esto es una isla y aquí hacemos lo que queremos es cierto lo que algunos decían digamos los impuestos digitales también se está dando una discusión en el contexto global el impuesto a las emisiones ¿no será más razonable esperar un acuerdo vinculante de todos los países en la COP25 en Chile que va a ocurrir en diciembre de este año y no ser por así decirlo el que se quiere sacar la primera foto ese es un poco mi planteamiento adelante son varias las preguntas pero yo voy a tratar de ver lo que yo considero que es lo esencial de lo que dijo Bernardo porque aquí estamos retomando la eterna discusión de la técnica y la política es decir cómo compatibilizan cómo conversan ¿no es así? entonces ¿qué es lo que pasa? yo creo que hay ámbitos en que conversan y ámbitos en que no conversan entre otras cosas porque los técnicos también son personas que están cargados desde su punto de vista por visiones políticas entonces por ejemplo ¿dónde podría haber una cosa que técnicamente fuera neutra? lo que dice Bernardo respecto de que las pymes no tengan el techo tremendo que tienen hoy día o sea tienen beneficio hasta mientras venden 50.000 UF de ahí para arriba simplemente se le acaban todos sus beneficios uno perfectamente podría imaginar rápidamente Busconi subir ese umbral o establecer un escalonamiento que sigan una degradación y que sigan teniendo los beneficios por los primeros 50.000 entonces yo creo que ahí uno podría decir esto es una cosa donde es posible una convergencia técnica pero no hay convergencia técnica por ejemplo en el nivel de los impuestos porque hay una diferencia política que también se expresa técnicamente yo soy de los que creen que los países que tienen impuestos bajos tienden a generar más inversión esa inversión genera crecimiento ese crecimiento genera empleo ese crecimiento genera innovación genera recaudación y en consecuencia hay un círculo virtuoso ¿pero por qué el gobierno no incitió en ese punto por ejemplo? bueno porque volvemos a la conversación que teníamos antes lo que estoy tratando de decir es lo siguiente es que esa visión política que acabo de dar se expresa técnicamente por ejemplo en un conjunto de rebajas tributarias de distinta naturaleza pero esa visión política puede ser perfectamente contrastada y puede haber alguien que diga mire en esta etapa o en forma permanente yo voy a priorizar los elementos redistributivos a los elementos pro inversión y esa es una diferencia política entonces ya pero uno esperaría que este gobierno si es que efectivamente que es tu gobierno básicamente refleje se refleje eso en las propuestas y por ejemplo no supieron defender lo que dice Bernardo la importancia de bajar la tasa corporativa pero yo creo que esa es una decisión política que tiene que ver con tratar de que la tramitación legislativa del proyecto fuera más expedito si además se le hubiera puesto arriba de la mesa bajar los impuestos corporativos obviamente que eso no iba a volar a ninguna parte pero yo lo que quiero simplemente decir es lo siguiente no hagamos una especie de idolatría de los aspectos técnicos hay aspectos técnicos donde es posible la convergencia y hay aspectos técnicos que están permanentemente influidos por consideraciones políticas y pretender que comillas la técnica es neutra ideológico políticamente es simplemente un error Giorgio ¿cuál? ¿son varias? ¿con Andrés? ¿con esto estamos de acuerdo? una convergencia técnica en que la técnica no es neutra en que la técnica no es neutra yo diría que en general en el Congreso se da digámoslo en términos del debate técnico una hay mucha varianza hay mucha varianza por comisiones hay mucha varianza también por en términos transversales políticamente hay quienes le dedican más al tema técnico hay quienes no pero finalmente yo creo que la técnica tiene que estar al servicio de un ideal para mí por ejemplo el crecimiento es un medio no es un fin el fin es el bienestar de las personas entonces uno dice ¿cómo la gente influye en el crecimiento en el bienestar de las personas? yo creo que sí ahora tiene que sopesarse con muchas otras cosas que es lo que pasa que partiendo del contexto nacional de uno de los países más desiguales o que estamos dentro del grupo de los países más desiguales del mundo hay bastante evidencia técnica y no digo que sea neutra pero que también hay evidencia de análisis de cómo los países una vez que superan un umbral de ciertos miles de dólares per cápita cercano entre los 20 25 mil justo donde estamos como Chile empiezan a importar más otros factores para el bienestar de las personas no con tanta fuerza el crecimiento o sea una vez que tú te pegas el salto en el crecimiento después hay un momento donde empiezan otros factores a ser más importantes y por lo tanto como cuáles son las prioridades de una política pública el abandonar por decir el volver a una fase en la cual como predominaba el trickle down economy o sea que predominaba esta idea de que solo bajando lo más posible para darle todos los incentivos a la inversión de capital es como vamos a generar bienestar yo no creo que estemos en esa fase de desarrollo esa fase de desarrollo están los países africanos están los países muy chicos que necesitan hacer todo lo posible para que venga la inversión Chile tiene otros atributos institucionales por los cuales es atractivo venir a Chile y no es el tema tributario ni complejidad sin complejidad pero puede ser una barrera pero puede ser una barrera para que entre el tener un grupo de contadores y especialistas tributarios es un costo marginal no es en la complejidad si la complejidad es un eufemismo para tener cargas tributarias más bajas Giorgio pero a la pregunta acerca de por qué está bien que tengamos la tasa corporativa más alta según lo que ha dicho el presidente versus Irlanda que tiene 13% ahí lo que subyace esa comparación es una diferencia muy grande en cómo se graban los impuestos corporativos Chile tiene y lo hemos insistido una tradición donde tenía impuesto integrado por lo tanto no es comparable esa tasa con una tasa de un sistema desintegrado y ahora estamos en un sistema donde las empresas sociedades anónimas etcétera están en un sistema semi-integrado donde la tasa real antes de retiro es de 9,45 el resto le da espacio de movilidad y de planificación al sector empresarial más alto y por lo tanto no es comparable esa tasa del 27 donde en verdad son solamente un 9,45 el que está afecto al impuesto desintegrado sino que o sea no puede ser comparable con una tasa de otro país donde tenga un 13% pero sea totalmente desintegrado Felipe a ver yo primero yo creo que la pregunta Bernardo y la discusión de fondo es que de verdad siento que en los proyectos políticos la inversión y yo creo que lo fue por mucho tiempo la izquierda tuvo en sus prioridades por mucho tiempo la inversión económica y si hay algo que uno rescata de los periodos de Foxley del mismo Isaguirre del mismo Lagos Elwin Frey incluso es que había una izquierda que la inversión y el crecimiento económico lo tomaba y entendía lo relevante que era porque era el músculo del desarrollo social del país y es verdad y eso no quita que el Estado no tenga que existir yo no soy un libertario que cree que el Estado no tenga que existir pero claramente había una conciencia de que la amplitud de impacto social que tiene la inversión es de tal magnitud que en el fondo no podemos nosotros los políticos simplemente decir no, ya no estamos en una etapa de desarrollo donde esa cuestión no importa porque claramente estamos en un concierto internacional donde competimos por inversionistas y yo creo que esa discusión sobre efectivamente somos competitivos o no frente al mundo si es relevante y no la veo como objetivo político uno podrá discutir los instrumentos pero lo que no puede discutir es que eso sea una prioridad política creo yo para todos los sectores y si tengo algunas críticas por ejemplo a la reforma tributaria lo hemos dicho desde el principio ¿por qué no estamos tocando también la renta presunta? si es que realmente queremos construir un sistema un pilar tributario para los próximos 20 años hagamos principios que efectivamente aunque duelan algunos efectivamente sea en principio sustentable en el tiempo no estamos tocando también el impuesto al diésel hay temas donde hay elementos donde yo siento que y tal vez por factibilidad política yo entiendo que estamos en política como decíamos acá no todo se puede hacer hay restricciones políticas estoy de acuerdo con Andrés de que uno no puede vivir hay cosas que no flotan políticamente uno no puede vivir la burbuja de los técnicos pero creo que es importante esa conversación entre lo técnico y lo político para saber donde uno quiere ir y sabiendo que están estas restricciones en el camino sí y yo creo que por lo mismo el gobierno tiene que hacer todo lo posible y a la pregunta original de si efectivamente cuál es el límite yo creo que el límite es justamente el objetivo por eso el objetivo es tan importante y otra área donde yo siento que estamos al debe y creo que tampoco lo estamos metiendo mucho en la discusión política así como la inversión ha ido decayendo en su importancia es la reforma al Estado la reforma al Estado la venimos discutiendo hace décadas y así como es importante para el crecimiento económico el tema de la inversión en el sistema tributario creo que como el Estado trata a los ciudadanos en general como somos capaces de profesionalizarlo de devolverle el Estado a los ciudadanos creo que una reforma el gobierno no puede hacer todo en cuatro años pero creo que también en reforma al Estado en reducción de ministerios en eficiencia del Estado estamos bastante al debe Jimena ¿la centroizquierda se olvidó de la inversión como sostiene Felipe Kast? yo creo que de la importancia de la inversión yo creo que hacer esas afirmaciones generales así no nos ayudan yo creo que la inversión es importante el crecimiento es importante pero tiene que ver con el desarrollo y voy a poner un ejemplo el Maule es la región que más creció en el último tiempo no lo digo yo porque no me mira así pero resulta que la tasa de desempleo la desigualdad los indicadores de productividad no son buenos en la región y tenemos tasas de analfabetismo y etcétera tenemos un problema con capital humano que obviamente uno tiene que abordar por lo tanto uno no puede ver los temas aisladamente y creo que sostenibilidad y desarrollo productivo son temas que tenemos que poner encima de la mesa a propósito de la COP25 que mencionaba Bernardo los tributos insisto son un mecanismo ¿para qué? para hacer cosas ¿y quiénes lo tienen que pagar? todos ¿cómo? de acuerdo a nuestro aporte y por eso nosotros hemos puesto el tema de no grabar más el IVA que no es el camino y por eso yo insisto y creo que coincide conmigo Andrés que si tenemos un problema de fiscalización hay que hacerlo y que obviamente si hay una fuente de recaudar recaudemos pero no mezclemos eso con la reforma modernización o como quiera llamarle al gobierno y me da lo mismo tributaria yo hice una propuesta acá porque la trabajé con los técnicos yo creo que no nos falta técnica tenemos asesoría técnica muchas veces se pierde la discusión cuando uno mira a nuestros amigos periodistas ustedes no alcanzan ni siquiera a cubrir una décima parte de todo lo que nosotros hacemos pero cuando yo digo ok quieren integrar volver al sistema integrado perfecto pero no para lo que había antes transparentemos esto y a todo evento las empresas pagan sí o sí al menos sobre el 30 igual que las sociedades anónimas que tienen que retirar no sé todo el 30% sobre el 30% y de ahí empezamos a conversar ¿por qué? porque tenemos que garantizarles ingresos al fisco para hacerse cargo de esta desigualdad que todavía tenemos en el país porque si no ¿cómo la vamos a financiar? porque yo le pregunto a Bernardo en Irlanda ¿cuál es el ingreso mínimo? ¿es igual que acá? es alto es muy alto es muy alto entonces claro tener un impuesto más bajo no es igual que acá y esa es una conversación que también tenemos que transparentar tenemos más preguntas en representación del Centro de Estudios Públicos Isabela Ninat hola vamos a hacer la pregunta junto con Rodrigo ¿cómo? es sospechoso hay una colusión aquí no, no y queremos tratar de sacarlos de la reforma tributaria y de los medidores inteligentes vamos a tratar no sé si lo vamos a lograr yo creo y volviendo un poco al punto de la invitación ¿cómo hacer que la institución que ustedes representan el Congreso de la cual quedamos pocos defensores pero todavía existimos sea un mejor colegislador? la primera parte de la pregunta es pensémoslo sin cambiar la regla yo hablé de la iniciativa exclusiva digamos casi más de 100 años vamos a cumplir 100 años con iniciativas exclusivas hablaron del proceso parlamentario y cada cierto tiempo escuchamos propuestas recurrentes de por ejemplo la agencia de calidad de las políticas públicas de lo que en Estados Unidos se conoce como la CBO llamémosle una oficina de finanzas públicas en el Congreso de mejorar la asesoría parlamentaria para hacer no que ustedes cuatro o todos los senadores diputados y diputados se conviertan en técnicos pero sí para aquellas diferencias políticas que también existen en la técnica se puedan legislar con mucho mejor llamémoslo calidad que muchas veces y acá hay casos para todo el ejecutivo llega con su tropa de asesores es como probablemente va a pasar en una reforma tributaria y por distintas sea quien sea el gobierno y por distintas razones los parlamentarios totalmente asimétrico y eso pasa en un gobierno que tiene oposición o que tiene mayoría en el parlamento entonces ¿cómo ven ustedes las posibilidades de hacer del Congreso un mejor órgano colegislador? Bueno yo quiero primero decir una cosa gracias una cosa que no tiene que ver con la pregunta después vuelvo a la pregunta una cosa que es mi experiencia personal respecto a esta discusión del rol de la votación en general y a mi mejor entendimiento todas las leyes importantes que me tocó llevar la negociación importante la arquitectura de esa reforma se hizo antes de la votación en general o con la oposición o dentro de la mayoría Nacho Walker mantuvo educación con la pata encima no se vota en general hasta que estemos de acuerdo y eso es lo normal en el régimen por lo tanto yo no haría un gran escándalo de esto si buscaría la manera ponerse de acuerdo y estoy de acuerdo que intercambiar dos días antes la votación propuesta por los diarios no parece lo mejor no sé si es serio o no no es lo mejor es mejorable dicho eso que es porque como se habló mucho de esto quería poner ese punto pero yo quiero volver a la pregunta Isabel y ahora los quiero invitar a salirse ya de la estructura que tenemos si algo uno se va empieza a convencer es que un esquema presidencialista tan fuerte sin mayoría es de una complejidad enorme y además se han dado cambios políticos que no existían hace 20 años entonces la pregunta es como ven ya saliéndose de la caja cambiamos las cosas en serio listas cerradas para que los partidos de verdad tengan fuerza porque ahora pucha que es difícil negociar con quien se negocia quien manda quien hay 30 personas para negociar todos piensan distinto qué pasa con el sistema alemán con el sistema español que funcionan mejor al parecer una pura cámara si siempre se está esperando que la otra cámara arregle los problemas nadie arregla los problemas o qué pasa con ya parlamentarismo en serio en el CEP he ido aprendiendo ahora son partidarios de eso yo me voy convenciendo que buena parte de los países desarrollados son parlamentaristas bueno eso es qué piensan de cambios ya más radicales de las reglas del juego para tener mejores incentivos para llegar a acuerdos cambió totalmente la película a cómo cambiamos el sistema político a ver mira dos cosas efectivamente hay una discusión yo presenté un proyecto que es precisamente de cambio al régimen político no para avanzar a un régimen parlamentario sino para avanzar a un régimen semipresidencial como es el francés debo reconocer que tiene muy poca aceptación en el mundo político y sin mucha aceptación en el mundo técnico otra demostración de que la técnica y la política se divorcian esa sería una gran discusión que ni siquiera hemos empezado a hacerla y no veo condiciones para que realmente por lo menos en estos años pueda avanzar significativamente ahora lo otro que menciona Rodrigo que en el fondo es cómo hacer que el parlamento quede sincronizado con la presidencia por así decirlo bueno la verdad de las cosas es que aquí tampoco hay que inventar la pólvora hay dos maneras fundamentales de hacer eso una de las cuales nuestro sistema político lo tiene y otro no lo tiene la que tiene el sistema político es lo que se llama la concurrencia de las elecciones es decir que se elijan al mismo tiempo los miembros del congreso con el presidente de la república porque eso tiene y eso genera más posibilidades así de afinidad y la segunda cosa es exactamente la que hemos retrocedido porque está acreditado en la literatura hasta el infinito que un régimen parlamentario semipresidencial puede funcionar igual con un régimen electoral mayoritario que con un régimen proporcional pero cuando uno le mete a un régimen presidencial un sistema proporcional como el que le introdujimos no estoy defendiendo entre paréntesis el sistema binominal estoy pensando en cualquier otra forma el sistema mayoritario entonces cuando uno le mete a un sistema presidencial un régimen proporcional las posibilidades que existen de que el presidente quede en minoría aumentan exponencialmente entonces si queremos tener gobiernos que tengan mayoría parlamentaria tenemos que mantener la concurrencia de las elecciones y tenemos que no veo como se va a ir tampoco políticamente no veo que haya que cambiar el sistema electoral pero uno debería tener un sistema más mayoritario mayoritario y en cuanto a la otra pregunta ¿qué cosas se pueden hacer? la agencia de políticas públicas yo creo que puede ser una gran ayuda para el congreso estaba en el programa de gobierno está y hay que implementarlo hay que implementarlo y está antes también que esto implica poder tener un seguimiento independiente de la legislación que se haga después el congreso también se puede fortalecer particularmente en todo lo que es presupuestario yo no me involucro mucho en las discusiones presupuestarias pero claramente el congreso no está en condiciones como se decía aquí de tener una simetría en la discusión presupuestaria con el gobierno por lo pronto los datos o el manejo de la información es totalmente asimétrico y también se podría establecer un mejoramiento de las asesorías parlamentarias fundamentalmente con los actuales equipos o sea con los equipos técnicos que son los secretarios y las personas que trabajan los staff de las comisiones hay gente muy capaz ahí pero ahí hay un eje donde podría haber un mejor asesoramiento técnico Jimena mira respecto del tema voy a partir por lo Isabel respecto del tema de la parte técnica o cómo mejorar o cómo perfeccionar el debate legislativo de hecho hay un proyecto en el Parlamento que me tocó iniciarlo a mí en la Comisión de Economía que es de productividad del gobierno donde está el tema de la evaluación va por el lado económico de los proyectos de ley que tienen que ver con productividad y ahí se revisó la legislación comparada se vio lo que habían hecho otros países básicamente en Europa solo México tiene algo parecido pero va más de la mano con lo que el gobierno tiene que hacer desde el punto de vista de los estudios que tiene que presentar a la hora de llevar los proyectos al gobierno al Parlamento no hay la contraparte del Parlamento mismo la biblioteca del Congreso algo ayuda pero la verdad es que no desde el punto de vista del soporte que debiera tener cuando uno mira a otros países y el staff de asesores que tienen los legisladores es bastante distinto al que uno tiene y uno tiene doble staff el del terreno porque tú tienes un rol de representación ¿no es cierto? más el de el staff de asesoría legislativa porque tienes tu rol de legislador y ahí obviamente que se puede hacer mucho para ir mejorando pero eso pasa por una discusión que no es menor que tiene que ver con cómo apoyamos esa labor de los parlamentarios y obviamente es entrar en una discusión que hemos tenido en otras oportunidades en la discusión de presupuesto la tuvimos de hecho en esta vuelta respecto de los equipos el presupuesto del Senado de la Cámara de Diputados y hay un largo debate respecto de Hacienda versus Parlamento no es fácil respecto de la segunda pregunta que plantea Rodrigo hoy día nosotros tenemos concurrencia de elecciones en la Cámara de Diputados con la presidencial y ahí uno ve lo que ocurre quizás en la elección pasada hubo más simetría ¿no es cierto? del resultado presidencial versus parlamentario en este no y la pregunta es ¿qué tan bueno es que un presidente llegue y arrase con el Parlamento y los contrapesos? ¿es súper bueno? ¿no es bueno? yo creo que es una pregunta que hay que instalar en el debate si es no necesariamente es deseable que exista no lo sé no lo sé porque yo creo que el Parlamento es el espacio para bueno parlamentar no para ir al léxico pero el espacio para construir y avanzar en torno a las buenas políticas públicas y legislaciones y ahí tengo una reflexión no sé si sea el unicameral el sistema ahí los diputados andan siempre empujando que tengamos una sola cámara porque al final del día porque al final del día y uno lo puede ver en muchos proyectos de ley proyectos de ley que van de la cámara al senado o del senado a la cámara uno puede para los que no saben pueden entrar por originarse en cualquiera de los dos escenarios tienen una revisión que no es necesariamente mala por lo menos desde mi rol de ministro y de mi rol de parlamentario llego a esa convicción absoluta y después respecto al tema del parlamentarismo que es un régimen que me gusta de verdad creo que cambiar cuantos años de historia en Chile no sé si seamos capaces y además tendríamos que decirle a todos los que quieren ser que digan que quieren ser candidatos presidenciales no no estén dispuestos a aquello Felipe Castro yo creo que hay varias lo primero es yo claramente creo que la biblioteca del congreso tiene un potencial tremendo y que no se ha ocupado y desgraciadamente el congreso tampoco está exento de cuoteos políticos de inercias y falta de dinamismo y hay muchas cosas que se pueden mejorar de hecho hice una serie de propuestas en la cámara de diputados para poder eficientar un poco mejor los tiempos la cantidad de horas que se pierden en cosas que no sirven mucho donde nadie se escucha donde hay 15 personas en la sala y hablan y al final del día se pierde mucho tiempo en cosas que no que no funcionan todavía no desgraciadamente no ha habido la voluntad política para poder revisar efectivamente nuestras normas de funcionamiento pero yo tengo una visión menos dramática incluso de lo que está pasando hoy día en el gobierno con el congreso a pesar de que somos minoría es verdad que en estos temas que son muy relevantes como la reforma tributaria la de pensiones pueden haber roces pueden haber choques puede llegar a quedarse la pelota en punto muerto pero yo le diría que en un 90% de otras materias hay mucho trabajo y se está avanzando mucho entonces en este también hay trabajo en este también sí pero lo que te quiero decir es que no veo que el parlamento esté inmovilizado cerrado creo que afortunadamente todavía hay cierta amistad cívica y se está avanzando en muchos temas o sea no veo una oposición que esté tratando de no tocar ningún tema de que se paralice el gobierno sí obviamente nos encantaría que fuese mayor pero no veo un drama estructural de que el congreso esté paralizado o que los ministerios de distintos sectores no puedan hacer su pega y además que para los legisladores por mucho que sean de oposición tienen que dar la cara de por qué votaron en contra de cierta materia o sea hoy día con las redes sociales con las nuevas tecnologías es re difícil votar en contra también de una buena idea y eso es positivo creo que es de las cosas buenas que ocurren ahora sí soy mucho más crítico y creo que si tú me preguntas qué está fallando en Chile en su sistema democrático y creo que la democracia está en una falla bastante estructural es en que el país se modernizó mucho en el mundo privado en las ONG en un músculo más de la sociedad civil y creo que el Estado se nos quedó en la edad media y creo que las brechas las desigualdades injustas que se generan por el hecho de que la calidad de muchos servicios públicos sea medieval y este año en luz de lo que pueden acceder aquellos que pueden acceder al mundo privado y pueden escaparse del Estado genera un problema político no menor y por eso creo que la reforma del Estado no es simplemente una reforma tecnócrata sino que es una reforma profundamente social cuando tú tienes que en el fondo la calidad de la salud por ejemplo donde los directores de salud se van cambiando por cuoteos políticos en todo Chile donde tú tienes que el CENAME en los últimos 30 años el promedio de duración de una directora del CENAME fue un año y medio ¿qué capacidad tiene alguien serio? donde la alta dirección pública que se suponía que iba a ser la gran solución fue realmente un desastre desde el punto de vista de poder efectivamente lograr la autonomía así logró filtrar mejor logró que estos operadores políticos tal vez que no tenían ninguna calificación no pudieran pasar la terna pero el punto de vista de poder profesionalizar el Estado de generar igual ciudadanía de que alguien que accede a un servicio público se enfrente a un servicio público de verdad que tenga una persona idónea que el director del INE sea el mejor estadístico de Chile y no el mejor estadístico amigo del gobierno de turno creo que ahí hay una y encima nuestra constitución lo permite por diseño los ministerios deberían ser políticos los subsecretarios deberían ser políticos pero todos los servicios públicos lo que está debajo no tiene por qué ser de un partido determinado no tiene por qué ser esta repartija que existe y que honestamente creo que hace que la democracia liberal tenga un flanco bastante grande en no poder generar es igual ciudadanía porque los servicios públicos son muy distintos en su calidad a lo que puede acceder alguien que escapa de ellos no podemos dejar de hacer un par de preguntas de Twitter y de redes sociales así que pero si quieres yo haz la pregunta primero y yo después trato de contestar todo perfecto ya porque si no la promesa la promesa es mentira cierto ya y aquí tengo que ir de vuelta donde me dijeron acá ya arroba cono vergara ve pregunta con el rechazo de la idea de legislar un proyecto no se puede legislar en un año se aprovecha ahí de mover la muñeca y negociar otros temas Giorgio Jackson que está por la idea de voy a responder la otra pregunta y después me voy a hacer cargo aunque quizás está más fácil si se rechaza la idea de legislar va a la sala cortito va a la sala la sala es la soberana en poder resolver la idea de legislar y ahí hay un espacio de negociación donde por ejemplo el año pasado también se rechazó la idea de legislar el antepasado perdón la reforma a la educación superior y el gobierno tuvo que negociar algunas cosas después si se rechaza el gobierno tiene la posibilidad de ingresarlo a la otra cámara y aquí se da una regla que es bastante extraña que es que tiene que aprobarse con dos tercios y después la cámara de origen solo puede rechazarlo con dos tercios es como básicamente un gobierno con dos tercios puede gobernar solo teniendo una cámara solo teniendo el senado es una regla que pretende evitar como ciertos fenómenos extraños en política entonces eso no se trata acá no es que estemos buscando una capacidad de negociar a mejor se trata de que lo que el gobierno presente nos convenza de que le va a ser bien al país y a las personas y eso todavía no nos asiste a muchos y muchas la convicción con respecto a la pregunta de las reformas políticas que permitirían mejor un diálogo yo tengo varias ideas quizás no tan no tan procesadas las hemos discutido pero creo que sirven al debate evidentemente somos partidarios de una de un sistema unicameral a ver más allá de creo que hay hay que preservar dos cosas una es que las distintas visiones del país puedan expresarse y yo creo que por eso un sistema proporcional es algo es algo deseable ahora efectivamente si es que hay problemas porque esto genera más gasto porque no se pueden tener tanta asesoría técnica porque el presupuesto del congreso no se quiere aumentar hay muchas formas para resolverlo que cumplen distintos objetivos una de ellas es hacer una asamblea un congreso un parlamento se llama distintas maneras en el mundo en el que sea unicameral y que pueda tener distintos balances o contrapesos internos que tenga que ser revisada por distintas instancias en una misma cámara al mismo tiempo uno debería profesionalizar y sobre todo cambiar el gobierno corporativo de la biblioteca del congreso que en mi opinión es un gobierno corporativo que no responde a ningún diseño y yo creo que eso es urgente los mismos trabajadores de la biblioteca tienen una propuesta súper interesante al respecto otra cosa que yo haría es que traería el congreso a santiago bien impopular y uno podrá decir bueno ¿en qué afecta eso? todos los parlamentarios de las regiones llegan al aerobuerto santiago no hay transporte tan fácil allá los gobiernos tienen que movilizar a todos sus técnicos para allá cuando uno invita a gente hay mucha gente que no va a dar su opinión porque queda en Valparaíso entonces puede parecer una tontera pero podría salir más barato más eficiente y no perder descentralización por el hecho de que esté en Santiago de hecho es más fácil traer a alguien desde Antofagasta a Santiago que llevarlo a Valparaíso entonces creo que hay cosas que a veces fueron puestas como simbólicas pero que en verdad no tienen ningún impacto en descentralización y algo más importante aún es que creo que la democracia representativa tiene un problema de base que cambió totalmente la simetría que existía en el despotismo ilustrado de esto de que yo los voy a gobernar a ustedes porque yo soy letrado y el resto eran alfabetos y ahora ¿qué es lo que pasa? es todo lo contrario la gente que más sabe de los temas no está en el Congreso la gente más experta está afuera por lo tanto abrir a la inteligencia colectiva y a la participación incluso iniciativa popular de ley y distintas iniciativas que permitan que la gente que está fuera del Congreso pueda proponer cosas y nos empuje a nosotros a tener que tomar definiciones es algo que tiene que ir cambiando porque ya no existe esta diferencia donde había alguien que sabía mucho más que el pueblo iletrado el pueblo analfabeto no eso en un comienzo claro se quiso reconocer la igualdad de poder pero delegándolo en quienes entre comillas sabían más hoy día ya no es así hoy día quienes más saben del tema específico por el cual hay que legislar no están en el Congreso voy a agregar arroba m torrealba pregunta senadora tributario laboral pensiones ¿son realmente estos los temas en los que necesitamos reformas? absolutamente creo que esos tres o sea ¿quién puede pensar que la reforma previsional no se requiere urgentemente los ajustes de los mercados laborales y pensar en lo siguiente hoy día la OIT está cumpliendo 100 años y toda la discusión internacional con y es hoy día el futuro del trabajo o sea es el gran tema que está arriba de la mesa y si nosotros miramos nuestra legislación estamos absolutamente de espaldas a esas tendencias jimeno solo como dato hace un mes aprobamos una modificación a las trabajadoras del teletrabajo y está bien era una legislación que había que aprobar pero la aprobamos nueve años después y uno dice por dios que lentos estamos cuando la verdad es que ya el número de trabajadores en teletrabajo es de verdad mucho menor que el que hay ¿por qué? porque está todo digitalizado robotizado entonces si no son necesarias sin lugar a duda las pensiones en Chile no pueden seguir siendo lo que son son miserables para la gran mayoría de nuestro país para las mujeres sobre todo y tenemos que abordarlo la pregunta es ¿vamos a seguir haciendo más de lo mismo? ¿o vamos a de verdad atrevernos a innovar? y cuando digo innovar sentémonos en la mesa y pongamos las cartas sobre la mesa atrevámonos a conversar sobre los temas porque si vamos a tener miedo a tocar las cosas para que nadie se sienta tenemos un problema yo creo que esta discusión no es solo del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social fui ministra de esa casera y de Hacienda es mucho más amplia es de salud es de transporte es de espacios públicos es de cultura es de deporte porque cuando una persona llega a adulto mayor tenemos que ver cómo la hemos resuelto todas esas otras cosas y no estamos haciendo la discusión así Felipe agregó una última pregunta ¿tiene el gobierno el control de su agenda? ¿ha logrado los resultados que esperaba? yo creo que el gobierno siempre se enfrenta se enfrenta a cosas que no maneja y claramente un gobierno no solamente se mide por el cumplimiento de su programa de gobierno sino sobre cómo navega en momentos más difíciles yo simplemente creo que el gobierno sí ha logrado sobre todo el primer año con esta lógica de los cinco grandes acuerdos que construyó y que yo creo que tiene que volver a retomar y por eso me gusta el gesto que ha hecho esta semana el presidente de sentarse a la mesa con la oposición y decir tenemos que recuperar ese clima ahora sobre las reformas y que son necesarias esas tres yo creo que sí y agrego la de la infancia que yo creo que va a ser el legado más importante social que es este gobierno creo que se está haciendo en serio se logró con un tono importante de acuerdos transversales hay 94 medidas se publicita poco pero se están haciendo cambios importantes y lo otro insisto para mí la reforma del Estado creo que está muy bajo en su intensidad y creo que además la reforma del Estado tiene una virtud que yo creo que podemos generar grandes acuerdos o sea creo que ideológicamente es una reforma que es factible de empujar con mucha fuerza más allá de que algunos sindicatos se puedan enojar solo una pregunta que dejaron pendiente aquí con esto de las reuniones con el presidente revolución democrática va a reunirse con el presidente o no? se nos invitó después eso sí fue uno de los únicos que se nos invitó a todos los partidos juntos del Frente Amplio no, no digo los únicos a los que a todos por separado y al Frente Amplio ya vengan todos todos juntos pero es que son muchos bueno está bien pero sí hay una voluntad por parte de la mesa no hay unanimidad hay una voluntad por parte de la mesa de una mayoría dentro de la mesa de poder participar de ese espacio y ver si es que se trata solamente de algo a la foto o también de algo general pero para responder la pregunta con respecto a las tres reformas yo creo que son fundamentales lo que diferimos es del enfoque o sea el tema del futuro de trabajo efectivamente se da con respecto a lo que Arari llama lo que va a ser la clase inútil o sea qué es lo que va a pasar con la automatización del trabajo qué es lo que va a pasar con esas miles de lagunas y seguimos basando nuestro modelo de pensiones en lo que es las cotizaciones cuando probablemente no hayan cotizaciones y el mundo pueda ser más productivo como lo está haciendo en el comercio sin más empleadores y sin más aumento en el sueldo de los trabajadores entonces qué es lo que está pasando ahí ahí hay un fenómeno que se está viendo súper nítido en comercio y que va a empezar a trasladarse a otras áreas y por lo tanto es fundamental ahora con respecto al tema tributario y muy inspirado en Bernardo Bernardo Fontaine y también en el gobierno no, no, no muy inspirado es que sus campañas de la reforma a la reforma han sido una inspiración para muchos de nosotros y por lo tanto inspirado en eso nosotros también lanzamos una campaña que precisamente trata de mostrar por qué hay principios en la reforma tributaria que nosotros queremos que se puedan o compensar o modificar porque el gobierno al final donde pone las palabras tiene que poner la plata y en este caso los incentivos para no decir regalos pero regalos los incentivos que le está dando a las mil grandes empresas que son 640 millones de dólares es mucho más que lo que invierten todas las áreas sociales entonces yo ahí lo comparto yo digo el legado más importante que el gobierno quisiera dejar hoy en medido en plata es para el sector de los super ricos entonces es un tema que nosotros al menos es mucha la diferencia entre los montos que se están hablando para las reformas sociales que para estos incentivos económicos y por eso nosotros estamos tratando de que eso no suceda que se compense en ese caso bueno le queremos agradecer hay una pregunta más que estamos estamos en el tiempo estamos en el tiempo siempre quedan preguntas pendientes lo sé así es que pido disculpas a los que no han podido preguntar pero nos extendimos más de lo que de lo que habíamos presupuestado muchas gracias al diputado Giorgio Jackson al senador Felipe K Jimena Rincón y Andrés Salamán y muchas gracias a todos los que nos han seguido esta mañana por las redes sociales de la SOFOFA y Andrés Salamán y Andrés Salamán y Andrés Salamón Gracias por ver el video.